Bueno, ya que asumo que ahora sí se ve, pero puedo poner esto ahora aquí. Suave, no, ¿qué? ¿No le cuadran esos teclados, dice usted? Puta, qué rápido carga, man. Vivan, no sé si se ve eso. Creo que estoy acomodando el teclado todavía. ¿Qué había quedado la última vez? Creo que había completado lo del tártaro hasta donde podía, pero hasta ahí no sé qué verga más. Fue un cable, güey. Viendo que este es el control que sabe, no debería pegarlo por Bluetooth, pero si luego prendo el play lo tengo que volver a conectar y me da demasiada pereza. A ver, voy a subir el rango con alguno. Ay, con ninguno el chile. ¿Quién puedo salir? Ah, bueno, esto hasta ahora. Yo creo que este es de los importantes, no sé por qué me da la impresión si voy a pasar un rato aquí. A ver qué. Se estrecha a medida que paso el tiempo con él. Nuestra relación se fortalecerá pronto. Lo peor es que siento que hay varios de los que tengo la persona, que eso entiendo que decía que uno subiera más rápido, pero tampoco sale como que vaya a subir. Por lo pronto hemos hecho progresos, aún así no podemos bajar la guardia. Aunque haya tiempo hasta la próxima luna llena, los enemigos también se hacen más fuertes. Avísame si quieres ir a la Torre Tartar o hay que forzar un poco la máquina cuando uno se pone a entrenar. Ok. Es cierto, no más esta boca. ¿Necesitas ayuda? A ver, a hablar. Junpei me ha dicho que estaba jugando un juego en línea. ¿Eso es cierto? Sí, ¿por qué? Todavía puedes jugar con gente de todo el mundo, ¿verdad? Es fantástico que Internet conecta a tanta gente diferente. Quizá lo pruebe. Ok. Parece que algunos clubes... ¡Ay, es cierto! El de arte... No, el de arte no era. No me acuerdo cuál era. Ya formas parte de uno. No, no hay ninguna regla que te impida unirse a varios clubes. Apúntate a todos los que te interesen. Compaginar estudios, actividades de club y sombras no es fácil, pero seguro que forja el carácter. No me acuerdo cuál era, man. ¿Crees que se puede curar la apatía? Supongo. Tal vez si derrotamos una sombra a los espíritus que se comió Wilfón a sus propietarios, pero también podría acabar dirigiéndolos. Dirigiéndolos. ¿Hacia dónde o qué? ¿Sabes cocinar? A mí me toca comer bastante para compensar lo que quema en el entrenamiento. Eso es mucha comida. Resulta más fácil cocinar toda la vez. Si tienes tiempo, agradecería un par de manos más. ¿Quiere que cocinemos juntos? Dele. Dele, dele. Yo lo ayudo. La otra vez. Yo tengo vínculo social con la mano. No me acuerdo. ¿A qué vas? Y demás. Bueno. Esto es un staple para un atleta. Full de nutrientes valiables y no es muy difícil cocinar. El problema es lo que viene después. Después, tienes que cortar todo y ponerlo en la fría. Es un montón de trabajo. Y demás. Si qué curraso ha de estado. Démole. Entendido. ¿Días? Fue f***. El trabajo es mucho más eficiente con los dos de nosotros. Aquí. Toma algo también. Es perfecto para una cena de la noche, ya que no se ponga en la gordura. Comida para deportistas duros. Sé que tu dieta es importante para construir un cuerpo fuerte, pero admito que no soy un cocodrero. Puedo usar tu ayuda de nuevo a veces, si no te preocupes. Puedo probar algo más elaborado con tu ayuda. Quizás comprar un pollo de pollo. He oído que son ricos en colágeno. Un colágeno. Ni que tuviera 37. Ya te ven. Buenas tardes. Soy Elizabeth. Hay algo que quiero discutir con ti. Por favor vengan a la habitación de Velvete. Creo que esta cosa es de gran importancia para ti. Voy a anticipar tu llegada. Ok. Elizabeth quiere decirme algo que será tan importante. Debería ir a la habitación Terciopelo después de clase. Me van a mandar directo, me imagino, ¿no? El grupo Kirillo se leyeron las noticias diciendo no sé qué demostrar sus verdaderos colores. Sí. Kirillo, la presidenta del consejo estudiantil. Le he oído que están involucrados sin mucha excepción. Pues hasta este centro es propiedad del grupo Kirillo, ¿verdad? Me pregunto por qué una compañía tan grande encargaría la construcción de un instituto, supongo. ¿Mitsuro? ¿Mitsuro? Ah, bueno, el viejo aquel. No me acuerdo ya. Te aviso que solo han pasado dos días. Elizabeth dijo que tenía algo importante. Ok, sí. Ok. Estoy esperando por ti. Pido disculpas por haberte llamado. Si hay un asunto sobre el que te tengo que poner al corriente. Siento una presencia humana en la Torre Tártaro entre las plantas 48 y 53. Tiene toda la pinta de tratarse de alguien sin el potencial que ha habido en las voces de las sombras. Si nadie le ayudas, invertirá en uno de los perdidos y podrían morir. Tienes que darte prisa y rescatarle. Ahora toda serie y la música de fondo, toda alegre. De la influencia de las sombras, los civiles pueden perderse en la Torre y acabar desaparecidos. Los desaparecidos estarán en algún lugar de la Torre Tártaro y serán rescatados dentro de un límite de tiempo establecido. Cuando alguien desaparezca, los detalles se publicarán en el tablón de anuncios que hay frente a la comisaría. Así que está tal hora. Ok. ¿Y esto qué tan necesario es realmente? Porque entiendo que estos son como los recados de momentos que realmente valían picho. Entiendo yo. Adrián, buenos días. ¿Cómo estaban? Tómalo. 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 Hay un montón de gente, pero no tengo... Con ninguno va a subir el vínculo, por algún motivo. Límite... Ah, bueno, bruy. Falta tiempo todavía. No regresé al instituto. Vista en el centro comercial Pablonia sobre las 21. Ok. Ah, bueno, ya eso está asignado. Me está entrando hambre. Paramos en algún sitio a comer. Vamos por Takoyaki de Octavia. Eso está en la zona de tiendas de Iguatoday. Habría que ir en Monorail. En Monorail, perdón. Muy bien. Bueno, no tanto realmente. Mañana hay brete, pero luego hay pega. Así que no está como le fue a mi madre. Todo bien. Estoy hecho un toque verga. Planto que podamos ver una hora aquí. Estoy un toque cansado. Pero fuera de eso, madre. Todo normal. ¿Qué se le va a hacer? Es parte de... Eh... Mr. Random. Mira, el recreativo se ve a un chico rarísimo. Estaba lanzando la pelota hacia arriba y cogiéndola. A saber por qué. No aparecía ningún juguete ni premio que venga aquí. Debería preguntar a la próxima vez que lo vea. Ok. Al menos no me apellido cabrera es correcto, madre. Podría ser mucho peor, amigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a pasar el día con esta madre. ¿Qué te vas a comer eso? ¿Te importa si me lo termino yo? Hijo de puta, gordo muerto de andro. Capaz en las siguientes salidas ya se... Mejoran ahora eso. Pero ese pie te debe ser aquí indiscriminadamente. Sería terrible. No, usted no. Usted es borracho. Nada más, ¿no? Yo. En todos los combates un equilibrio adecuado es clave para vencer. Además de potencia, se falta fortaleza mental, agilidad y un poco de suerte. No es sencillo entrenarlo todo, pero si continúas experimentando lo que te ofrece la vida, acabarás ejercitándose sobre la marcha. Vamos a ver. Aunque no podemos describir la exploración de Tartaro, sí queremos resolver esos misterios. También es importante descansar y dedicarse a lo mismo. Si eres... Ay, hueputa. La vara esa del club del colegio se me fue otra vez, ¿no? Las noticias. Ayako Yoshimoto, alumna de tercer año del Instituto Gekukan, ha desaparecido. Si la policía busca pistas, ha solicitado la colaboración ciudadana. Ok. Eso es el... Me imagino que la magia estaba en el tablón. Me paro de pensar en cómo Kirill arrastró a Fuca en esto. Pero bueno, Fuca parece querer esforzarse en darlo todo, así que de nada sirve darle vueltas. Me centraré en esforzarme al máximo. Ok. Gánate una cerveza. Ya vuelvo. Provecho, man. Ah, bueno, nada. Puedo pasar el tiempo con ella. ¿Puedo ayudarte? Eh... ¿Qué haces? Hola. ¿Te gusta leer? Hay una saga de ciencia ficción del futuro cercano que ganó popularidad hace poco. La encontré en una librería de segunda mano y compré toda la saga. Pero... Pasó mucho tiempo esperando en mi estantería. Pasó mucho tiempo esperando en mi estantería. La empecé a leer después de mudarme a la residencia y me parece muy interesante. Vea, aumenta el intelecto. ¿Te gustaría leer el primer libro? емон конфletario. Hola. ¡Nos vemos! ¡Tenemos este libro! ¿Tienes leer muchos libros de ciencia ficción como este? Bastante, digamos. Ok. De acuerdo, es bueno que te invito hoy entonces. Perdón, no quería interrumpir mientras estás le mostrando. Si no interesa, ¿puedo dejarme saber tus pensamientos antes que termine? Mi intelecto ha mejorado gracias a la gran calidad de la escritura, ok. Qué bueno mi Stanley. ¿Eso qué era? Ah, lo del café era, ¿no? Le puse lleno en la mañana para tener agua helada. Ah, no, no el del café. Lo llené como cuatro veces y todavía tenía lleno. ¡Qué verga era un Stanley! ¡Ah, el termo! Ah, yo pensé, no sé por qué me había acordado que era una máquina para hacer café por algún motivo, man. Ah, qué ver, digamos. Era solo una actividad solo, pero ahora, creo que leer con alguien me ayuda a inmersionar a mí más profundo en el mundo ficcional. Estoy aquí cuando puedo desesperar el tiempo, así que vengan si lo puedes. Sería feliz de verte. Ok, eso es suficiente para hoy. Buenas noches. Qué psycho que todavía tenga hielo. No me había percatado, digamos, de lo que puse realmente. Hola. Qué día tan bueno hace, ¿verdad? ¿Cómo te está yendo hoy? No está mal. Qué buena noticia. Siento estar tan rara. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien de camino al Insta y me han entrado los nervios, pero creo que me estoy acostumbrando a la vida en la residencia. Además, me hace muchísima ilusión todo lo que podemos hacer allí. Me encantaría probar a cubrir las plantas del azoteo o cualquier otra cosa cuando tenga tiempo. Ok. A ver, ¿dónde es la mierda de lo de arte? Y todavía no hay nadie que vaya a subir. Odagari sube. Esa era la chamaca, creo. También sube. Güey puta que me da hipo. ¿Dónde estará la vara esa de arte? Porque ese es el de Odagari. Sí. Mira la de arte, ¿cuál era? Ya vas ya. Volvamos a casa juntos. Adiós. Lo siento, ahora estoy ocupada. Tengo que encontrar tiempo para estudiar. Hay mucho contenido como la materia de los exámenes de acceso a la uni. No escribes los estudios tampoco. Sé que tienes otras cosas en las que pensar, pero estudiar debería ser la prioridad de cualquier estudiante. Ok. ¿Quieres centrarse en su intelecto? Si fuera un genio quizá me dedicaría un poco de tiempo. Ah, la puta. ¿Con qué sostenemos? ¿Con qué sabes? Es que soy un mamapichas, básicamente. Ah, no. Este era el francés, madre. Qué pereza. Economía. No. ¿Dónde está el otro, madre? Es este. No, mentira. Esta es la del consejo. ¿Dónde mierda? ¿Había otro? Ah, bueno, creo que ya vi cuál es. No, para el otro lado. ¿Es aquí? Hoy no hay nadie. Parece que ha empezado a la campaña de búsqueda de miembros de clubes de cultura. Solo buscan gente en el club de arte. Puede ser primero echar un ojo a sus actividades. Los clubes de cultura tienen un rollo diferente al de los de deporte. Están... Ok. Pero no hay nadie. Sí. Dinos. Voy a ir con... Con a Gary, entonces. Aprovechar. Estima de que puta hubiera... Debería sacar a una persona, pero estima es. No me acuerdo cuál era. ¿Cuántas veces tengo que explicarlo? Es como estoy hablando con un moron. ¿Por qué me acusarías? La cigaretta que estaba en el baño de chico, ¿verdad? ¿Puedes demostrar que no era una niña que la traje y la dejó ahí? Con esa lógica, esto nunca va a terminar. Estoy terminada con esto. Estás en tu casa. Hola, Ángel Outtakes. Buenos días. Drogloditas. A ver, le puedo decir son los peores y de fijo me sube 3, ¿verdad? Qué estúpides. Hay que ser un comemierda con este mal, entonces. Comen o comemierda con los demás cuando no sea con este mal. Están aprendiendo a respetarme. No quiero isolarme a mí mismo. Solo me quedo detenido. Alguien siempre se da mal en cualquier relación, más o menos. Supongo que he ido mucho tiempo. Lo siento. Parece estar avergonzado. Creo que ahora lo comprendo un poco mejor. ¿El qué? ¿Cuatro? Ah, no. Cinco ya. Ok. Me voy pitando la tienda. Ok, ya me quedan. Ya, puedo pasar tiempo con ella. Por una vez me he dado ilusión por cocinar, pero he pasado comprando ingredientes. Me va a sobrar muchísimo. ¿Quiere que cocinemos juntos? ¿Debería pasar? Sí, dale, a ver. Hagamos algo rico. Es puta servicio de palabras. Me he dado ingredientes para hacer un sauté de chocos hoy. Pero podría haber pensado mucho. Creo que mis ojos son más grandes que mi espalda. Siempre acabo de tener los restos. ¿Qué es lo que tú? ¿Durías que eres un gran comercio? Como un pájaro, como un cerdo. Depende, como un cerdo, digamos. Oh, suena como un apetito saludable. Estás en la paz porque tenemos muchos. Espero que se vea bien. Pero no te esperas demasiado altas, ¿vale? No tengo mucho que cocinar en la tarde. Bueno, de alguna manera. Será lleno lleno de nutrientes, así que no te preocupes. Ellos dicen que tu salud es tu asunto más valiente, ¿sabes? Pensé que deberíamos pensar en lo que nos ponemos en nuestros cuerpos. Y si pudiera perder peso mientras estamos en eso, me mataría dos perros con una pierna. Pero dejemos eso por ahora. De todas formas, ¿por qué empezamos con los verdes? ¿Puedes cortar los tomates para mí? ¿Qué me queda? He hecho pollo salteado con Yukari. ¡Hue puta! Me he hecho pollo salteado porque era muy barato y he escuchado que es bueno para una dieta, pero es... ...algo seco. Ok, muy seco. No puedo casi cogerlo. Y eso fue inesperado. Normalmente me arruinamos este tipo de cosas. ¡Hey! Me dudas, ¿no? Estoy serio. Pollo salteado. Ok. Me haré la próxima vez. Entonces, cocodamos juntos cuando tengas la oportunidad. Será tan delicioso. No puedes ayudar a decir yum. Real nadie dice eso, pero ok. Antes del 7 o del 6, no me acuerdo. Antes de... Creo que del 6 era que tengo que salvar a la... A la madre que está pegada en el Tartar también. Odio a gente hablar, no. Oigo a gente hablar. ¿Conoces a Mitsuru Kiriyo, la presidenta del Consejo Estudiantil? Y oigo que va a estudiar en el extranjero después del instituto. Imagino que para prepararse para dirigir el grupo Kiriyo en el futuro. Wow. Que locura. Es como si vivieran en un mundo diferente al nuestro. El de la plebe. Se aloja en una residencia de estudiantes, ¿no? Que pinta una rica viviendo en semejantes cercoleros. Pero hijo de puta que soy yo a la par. A lo mejor su familia le ha obligado para que entienda como vivimos los ciudadanos de a pie. Ok. Buenos días. Si estáis desconociendo. Uy. Fuerte. La cuarta planta. Ok. 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 Un perro. F оuronido. Odimitad. Hey. ¿De dónde puta lo sacaron? Ah, Coromaru. 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 Coromaru. Ah, 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 Coromaru. cultivar el huerto en solitario, si cuentas con ayuda de tus amigos obtendrás una cosecha más abundante, las verduras cultivadas con ayuda externa tendrán diferentes efectos en función de quien te haya echado una mano, ok, dele, no voy a verla por el vape, es correcto, el vape se lo va a fumar antes de que usted vea la 30 yolo. ¿Dónde era que estaba la tienda esa de semillas? ¿Era en la última parada del tren ese o era en el centro comercial? ¿A ti los trabajos manuales se te dan genial? ¿Qué mierda quiere...? Bueno, en fin. Volvió a jugar Fortnite y ya no estoy al mismo nivel. ¿Al mismo nivel de qué? Usted siempre ha sido un manco hijo de puta, güey. He regado las macetas de la azotea con Junpei, ok. Me está empezando a oler la espalda y tengo las manos llenas. Se nota el mimo que le damos, ahora puedo cosechar más, ok. Puta. Cable, picha. Desde que Andreu me ganó perdí toda mi skill. Se me da un temanco, güey. ¿Quién lo manda, güey? Mensaje de texto. ¡Uuuh! ¡Ay, may! Qué bueno. Sushifumi, ¿quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no haberte lo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. Voy a pasar el rato. Siento que podemos estrechar. Uuuh, entonces sí va a subir. No, sí, sí va a subir el vínculo, sí. Qué picha, porque por la otra random que solo puedo hablar en los domingos, pero bueno. Vale picha. Oh, perdóname. Siento mucho haberte sacado de la película a medias. Es que no me podía concentrar en ella porque me preocupaba que... Me daba miedo encontrarme al chico de antes. ¿Qué era lo que había pasado? Esta madre, ¿qué era lo que le había pasado? ¿En ese juego se puede volar pico? Pues yo creo que sí. Se viste como mi profe de español. O sea, yo respete madre. Yo me imagino que sí se puede volar pico en este juego también. Solo que dices estufita. Bueno, a ver, tomando en cuenta el lore. Tenemos que terminar este juego con por lo menos una hija. Por lo menos. Déjame encontrarme al chico de antes. Volvería a ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una película que se llama Detonado. Qué puto, güey. Estaré bien si voy contigo. Pero por favor, procura no meterte en peleas. No quiero que te hagan daño. Ok. No, no, no era esa imagen. No, no me acuerdo con quién se había encontrado esta madre. Pero Blancovo voló pico con la profe. Algo que Cacobo no... No, vea. Blancovo voló pico con la profe. Con... A ver. An, Makoto, Haru, Kasumi, Futaba, Takemi. Con por lo menos cinco compañeras. Una doctora. Una profesora. Una estudiante de otro colegio. ¿Quién más? ¿Quién me hace falta? Creo que no me hace falta nadie. Eh... O sea, mi madre me había pedido que comprar unas cosas antes de volver. Debería ir ya antes de que oscurezca del todo. Gracias por lo de hoy. Ah, bueno, se me cuida. Futaba. Playa, usted tiene que aceptar... ¿Cómo se llama? Tiene que aceptar que Futaba se le cagó. Playa, tiene que dejar eso pasar. Registro. El nombre de Fuca está escrito muy bonito. Ok. ¿Y dónde mierda está todo mundo, weón? ¿Qué putas se hicieron? Ah, no sé. Parece que Kirish y Sanada no están. Así que ahora quiero la trata en otro momento. Yo también creo que esta noche me quedaré descansando. Ok. Koromaru es muy adorable y fiel. Ahora pudiéramos quedarnos a Coruscito aquí y cuidar de él. De todas formas, podríamos poner a Sanada a cargo de pasearlo. ¿Cómo sale a correr? ¿Cómo sale a correr también, no? Me los imagino perfectamente corriendo junto a un río o algo así. Dudo bastante que nos permitan tener animales en la residencia. Koromaru es muy especial. Sí que lo es. Además es muy obediente. Parece que siempre está en el santuario. Me pregunto si comerá bien. ¿Por qué no nos lo quedamos aquí? Creo que Kirish diría que sí. ¿No te parece que es de las que tiene un Doberman en casa? Y le daría de comer solomillos de la mejor calidad. Junpei le es demasiado manga. Nah, no se le van cagando. ¿Qué debería hacer? Creo que debería subir el intelecto. ¿Qué es lo que me sale de aquí? A la tártara no puedo ir hoy. Voy a subir el intelecto. No. Estaba pensando y capaz si me juego el Strikers al final. Sería probarlo. Por lo menos lo pruebo a ver si me cuadra. Pero para darle como una despedida extra blanco. Digamos. Aunque yo siento que el siguiente persona va a ser continuación. No se porque ese final del Royale fue muy raro. Como para que no tenga continuación. Tipo, ¿para qué pondrían al puto Akechi ahí en el fondo por el tren y toda la mierda? Si no, pero bueno. Supongo que eventualmente se verá. Necesito genio para que la Mitsuru esa me dé pelota. Escalera, ¿has estado pensando hace dos noches cuando descubrimos lo de las doce sombras y su conexión con la Torre Tartar? ¿No te parece que hay muchas cosas que aún no entendemos? Si. Hay algo que me chirrea. ¿Sí? A Mitsuru eso sabe algo. Yo veo el director también. Las coordenadas cartesianas son hermosas. ¿No os parece? Aunque he de admitir que tengo mi favorita. ¿Vas a explicar la curiosidad? Sí, ¿verdad? Madre, realmente no. Pero bueno. Esta curva es el gráfico de una ecuación cartesiana. Que fue descubierta por la mate. Madre, no sé si acaba de caer un rayo. Pero así como... Exagerado. Si un gato se acaba de despichar en el techo. Tipo, nada más escucho un mero putazo. Por la matemática italiana, María Agnesi. Agnesio, como sea que se diga. De hecho lleva su nombre. Hay quien la conoce como la curva de Agnesi. Sin embargo, se usa más otro nombre. Iori. ¿Tienes una idea de cuál es? Ni para joler la idea. Madre mía. Seguimos hablando de mates. Estupitas. Vamos a dar respuesta a ver. ¿Cómo se llama...? ¿Cómo? ¿Cómo llama la gente a esta curva? Bruja de Agnesi. ¡Ah! Es que la puso en la mesa. Avise, güey. Avise para no asustarme. Correcto. Me sorprende que lo sepas. ¿Los preguntaréis por qué se llama así? Realmente no. Pues nadie lo sabe. Al parecer procede de una traducción errónea de la palabra italiana. Así que... O sea, de la palabra italiana que designa el verseno de una curva. Un simple error, supongo. Yo también meto la pata sin querer con frecuencia. Pero debe ser muy vergonzoso que un error perdure durante generaciones. Si la duda de la curva se pareciera a una bruja... Eh, suave. Si la forma de la curva... La duda me la saqué del culo. Si la forma de la curva se pareciera a una bruja tendría sentido, pero no es el caso. Sentido común, procede. Casi quedo como un payaso. Ok. Me ha dado popularidad. ¡Ojo! Encanto... Encanto cautivador. No lo ocupaba para nada, ¿no? El encanto al 4 o así. Sí. Y ahorita no me acuerdo. Odagari sube otra vez. Odagari ya sería nivel 6. Sí. Aún no lo tengo claro. Me duele la cabeza cuando lo pienso. Ok. Supongo que tengo que esperar. Voy a ver si puedo meterme en la vara de arte. Capaz ahora me sube algo. No hay nadie. Entonces... Madre, ¿cómo mierdas? Me meto en uno de arte. Es que... Madre, ni siquiera me dan ganas de ir a hablar con el francés aquel. Estoy pensando en bajarme juegos para el móvil, pero no sé. Dicen que son baratos, pero al final todo suma. ¿Qué me recomiendas? Eh... Prueben uno de cartas. A ver qué. Intentaré recordarlo. Está bien. Mi amigo dice que el tío que desapareció del pueblo... Dice que el tío que desapareció del pueblo al lado puede que sea una víctima de la web de venganza. ¿Una web de venganza? ¿Cómo que es eso? Suena muy mal rollero. Ok. Eh... Voy a ir... Madre, quiero ir a la última estación ahí. Se descargué uno de pelos. Madre, no le puedo decir eso desgraciadamente. Aquí era donde estaba la tienda de estar. La flecha. ¿Qué tipo de flores estás buscando? Eh... Patata que mejora la habilidad en combate. Deme... Deme 3. Deme 3. Prueba los estados alterados. Deme 3 también. Ya estoy de obtenida uno de cada. Ok. Alguien trabaja en el instituto Kekukan. Me ha hablado del desafortunado incidente. Sí. Es increíble ver que tantos estudiantes caen víctimas de la apatía. Probablemente sea consecuencia de lo mucho que estudian. ¿De qué sirve estudiar tanto? Espero que no piensen que así van a entrar en una universidad famosa y triunfar en el mundo laboral. No. Es parte de la vida, man. Crítico de cine remilgado. Porque... Madre, ese es Kojima, güey. Tipo hasta la... Hasta la ropa y todo. En las pelis a veces aparecen guardaespaldas con tatuajes en los brazos que son tíos duros. He visto un tío así en la ciudad. Tenía el brazo lleno de tatuajes. Aunque no tenía el físico de un guardaespaldas. Iba muy delgado además. No llevaba camisa. Destacaba mucho entre la multitud. Vamos a ver quién puta le habrá preguntado. Justa, aquí ¿sabes la norma de la compañía? No. Justa, aquí vale el tiempo. ¡Si! Justa, aquí vamos a ver quién va a ir a la boda del bar. ¡Vale! ¡Si! ¡Adiós! Es que estoy de casa por estar en ese lugar. Pero fue un gran momento. Pero siempre había un fin. ¡Machos quedaron, ya! Es que es muy divertido no tener esas hyenas sobre nesta. ¿Vale? ¿Vale? Hay algo que quiero cuidar antes de que me vayas. Es ese cigarrillo en el baño de chico. Tengo que acceder a mi suspecitos. Así que, como puedes ver, no podemos exactamente un encuentro. Puedes ir a la hora si quieres. ¿Vale? ¿Vale? Estás probablemente ocupado todo el tiempo también. No se preocupes por una vez. Si no estás en la rave, puedes ganar unos minutos? Me gustaría compartir algo. Un hombre sin posición, honra o educación? ¿Qué le da cuando se sienta en la vida? Sinceridad, un hombre que me dijo. ¿Quieres saber lo que sucedió con ese hombre? Bueno, la mujer de la televisión estaba enfermada en el trabajo mientras reportaba una historia. Los ejecutivos de la televisión de la televisión decían que era un accidente malo. Pero, cuando una biblioteca tocó el aire que estaban escondiendo algo, los ejecutores threw el escritora bajo el bus. Ellos decían que era el escritora que cubrió la verdad. Ellos convertieron a él en un escaseo. Y ahora, ese hombre está escondido por la industria de la televisión. Como la vida llamada. El mismo hombre que me enseñó el significado de sinceridad. En la sociedad de hoy, los malos son los fuertes. No puedes sobrevivir en sinceridad solo. Como para mí, quiero liderar una organización que fortalece fuerza. Y para hacerlo, la orden es esencial si quiero mantener a los con poder en cuenta. La ocupación, sus palabras son sinceras. Siento que nos estamos haciendo buenos amigos. Además, no me termina de caer del todo bien, pero bueno. Qué se le va a hacer. Y si me pones a escoger, le diría que no, pero bueno. Bienvenido de nuevo. Te has enterado. Algo pasa con el equipamiento de la sala de mando. Junpei le ha echado un vistazo, pero últimamente se estropea mucho. Sinceramente, no me enteraba de nada. Puedo decirle... Oh, nuevo video. Más pelos. ¿Necesitas ayuda? A ver. Le doy una cosa en internet mientras estaba buscando información. Pero he visto una expresión cerca de nuestro instituto hace 10 años. Al mismo tiempo, un gran número de estudiantes se negó a ir a clase. Los analistas afirmaban que ambos incidentes guardaban relación. Y eso es todo lo que se sabe. Sé que pasó hace mucho, pero no te llama la atención. Supongo. Parece que las sombras cada vez son más fuertes. Bueno, o sea, nos pusimos a cocinar. Hicimos pollo y está comiendo una mierda rara. Aunque no es algo que debamos ocuparnos. Si nos esforzamos lo suficiente, ganaremos. Si no, pertenecemos. Bastante sencillo. Ahora mismo, lo único que debemos hacer es seguir subiendo la tártaro y volvernos más fuertes. Ok. Y esto es para pasar tiempo con ella. Aguante. Que hijo de puta masco de mierda. Seguro se cree el prota del anime. Se cree Blancobo, man. Blancobo voló pico. No, 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 playo. Blancobo. Nada que ver. Nada que ver, man. O usted está diciendo que la doctora era una transtirrosa. Eso es lo que usted está queriendo decir. Acobo. La que usted dijo exclamó que era supuestamente su vieja. Sabe que... Que... Junio, no? 14 de junio de 2009 a las 4 y 17. Parece la habitación de Junpei. Tienen más allá. Si no es miedo de me dejar dejar mi guardia. La tormenta fue atacada una vez en el pasado. Tal vez Iori mismo esté a culpa de este momento. Sin embargo, si el malo se ha caído en él como head de C. Yo soy accountable. No me odio decirlo Kirijo san, pero probablemente... ¿Huh? Kirijo sanpai? ¿Qué diablos? ¿Kurosawa-san? ¿Qué está pasando aquí? ¿Iori? ¿Dónde estás? Estoy tratando de tomar a ti. ¿Eh? Oh, uh, estaba caliente. Y el acero fue cerrado, así que fui a el café de Manga. Pero me quedé dormido. Bueno, estoy muy feliz que estás segura. Así que si no hubiera un ataque, entonces debería haber sido un desastre. Nada más es que el mal es un desordenado de mierda, ¿verdad? ¡Joder, ejecuten! Bueno, hijo, parece que tienes una sentencia de muerte. ¿Qué es eso, Diori? ¿Esta habitación realmente vandalizada? Bueno, ¿esto es como mi habitación siempre se ve? ¿Qué? Pero, quiero decir, no puedes vivir así, ¿no? Como un póster de una... Con un póster de una guila ahí al fondo, y todo, que dice el mazón. Es literalmente Ryuji, ¿no? Y es el Ryuji antes del Ryuji, digamos. Yo creo que este caso está cerrado. Es Ryuji versión beta, en este momento. Oh, sí, estoy desculpa. Tienes que observar algo tan desgraciado. Los Transformers salieron de la tel. El basurero con la vara de baloncesto. La guitarra. No seas tan carepicha. No seas tan carepicha. Me ardí que el blancoo si yo lo pico con la profe y yo no anda. Es parte de él. Grande el blancoo. Tu querida oportunidad en la marcha. Acabó la grabación. Abre moral de Playo. En un palacio, su cuarto es un palacio, Playo. Yo lo entiendo, depende en qué parte del piso está la ropa. Es el nivel de suciedad. Qué hijo de puta más, cero. Tomá. A ver, ¿puedo pasar tiempo con la maestra? Tienes tiempo ahora. Los jefes de la empresa me han obsequiado un té de primera calidad. Podría servirte una taza para apreciar en condiciones la mezcla. Es mejor preparar suficiente para dos. Gracias por ver el video. No, realmente, digo, no pienso. Bueno, eso es bueno de escuchar. Tengo que decir que siempre estoy inspirada por la manera de que te quedas calma, no importa la situación. Tu taza es limpia. Vamos a darte otra. He disfrutado de una taza de té. Está tarde. Nos acabamos gastando mucho tiempo aquí. Vamos a entrar por la noche. Ok. Té de noche de calidad. Jajaja, bien decir. Jajaja, dejame escuchar la canción en paz sin recordarme esa mierda, carepicha. Ok, buenas noches. Si la usaste solo 5 minutos para salir con algo puesto, no la vas a doblar porque ya está medio sucia, pero tampoco está sucia, sucia. Es una buena próxima pijama. Respetable porque no voy a mentir. Se están convirtiendo en... Están cambiando los... Los, ¿cómo se llaman? Ese, 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 ese es el que el mae estaba mencionando. El mae tatuado flaco, no me acuerdo. El mae random de la calle, ¿no? El que decía. ¿Y estos randoms quiénes son? No. Oiga usted, parece Hancock hablando. Name, address, age, etc. Esto es tú, ¿verdad? Una sueta que uso para dormir y ya. Ah, no. Yo tampoco. Soliste al turmo con la misma ropa y me la pela. Y ellos nos preguntaron para obtener revenge. ¿Revenge? ¿Qué tipo de maldita es esto? ¿Quién te va a dar a esto? No te puedo decir. Nosotros somos profesionales. Porque este mae lleva los lentes de Willyrex, man. Oh, mierda. Esas rumores en línea. ¿Estás diciendo que son verdad? ¿De verdad? ¿Podemos terminar esto ahora? ¡Ey! 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 Y con una moto que parece que tiene un motor de... De estas cortadoras como de desacate, digamos. O de césped, llámenlo como quieran. Suena igual. La gente escucha lo que quieren escuchar. Y creer en lo que quieren creer. ¡No! ¡Streme! ¡Streme de mí! ¡Streme de mí! ¡Ey! 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 Quería pedirte una persona, pero esta vez no he tenido el valor, tienes un momento de suerte de clase, hay algo que me gustaría contarte, estaré delante del aula del Consejo Sidentil como siempre. Dale, vamos a ver. Vamos a ver cómo está el asunto. ¿Tienes tiempo? Sí. Soy todo Dios. Gracias. Tengo una amiga y hay un chico que últimamente la está llevando mucho, no puede ser más obvia. No puede ser un toque más obvia, te iba a dar, pero, madre. Tipo, normalmente al menos lo esconden un poco, lo que quieren decir, qué sé yo, va a volar pico. Tipo, madre, pero eso que usted acaba de soltar suena tan corriente, ¿cómo que te va a dar panocho? ¿Perdad yo? ¿Qué es eso? Y luego el tierroso de David, ¿verdad? ¿Sabes eso de qué dijo? Le revisa los deberes, esas cosas. Se me ha dicho que no deja de pensar en él, me estaba preguntando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Senpai. Oh. Ahora que escucho que te digo lo, me siento que estás correcta. O sea, al menos espero que lo estás. Quiero decir, seguro que es como mi amigo se siente. Gracias. Con tu ayuda, creo que sé cómo debería ir ahora. Quiero decir, sé qué decirle a mi amigo. Esto, esto es medio gol. Esto, ojo. La malvada oficial estaría orgullosa. Nada más al rango 5 y ya está con estos diálogos, digamos. Parece raro. En este juego somos... Nada, es que hay que ser un perro, en esta vida. Te puedo decir que si uno debería ser... ¿Cómo se llama? No me sabe la palabra, pero... Pero hay que ser un perro, man. Sea fiel. Esa era la palabra. Estufa lo fue. A ver... A Estufa le dieron la vuelta, es verdad. Pero... Él contó que en el colegio también le dio vuelta. Y este man, ¿en dónde está? Ojo. Ojo. Ojo ahí. Me alegra poder ayudarte. Maldito fuck, güey. ¿Quieres terminar como Estufa? Playa, no soy yo. Es literalmente la historia de Estufa. No me jodas. Tipo, literalmente se llama Estufitas Caleras. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Si doy un paso en falso, podría ser que se enfade. ¿Qué hago? ¡A la mierda! ¡A la puta! No, besarla yo creo que es pasarse de picha. De la mano. De la mano, de la mano, ¿no? Como un hijo falso. De playo, es parte de... Hay que ver que... Madre, todos sabemos cómo terminaba el red de todos. ¿O me equivoco? Hay que ver el progreso, playa. Pero ahí no hay agujero. Siento que la voy a cagar, madre. Siento que la voy a puto cagar. A ver, de la mano, besarla o hablarle con dulzura. ¿De qué mierda? Me acaba de llegar un correo. Ah, del YouTube Premium me había cagado. Hacelo. Pero playo, es que puede ser cagado, man. Háblale con dulzura. Solo de empujarla. No, madre. Porque vea lo que dice. Si veo un paso en falso, puedo hacer que se enfade. La mano. La mano, la mano. La mano, la mano, la mano, la mano. Ojo. Ahí está. Gol, 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 gol. Ojo. Ahora, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Deme la opción. Juego de picha, deme la opción. Ahí era. Madre. Nada. Me cago. Me cago. Jue puta mierdón de juego, man. Pegaría al TF4 si no me tocara repetir la hora que llevo jugando. Porque no he guardado. ¿Seguro que agarró la mano? Sí, seguro. Completamente. ¿Sabe? ¿Pero qué era lo que decía? Hemos ido de la mano hasta el momento de separarnos y he vuelto a la residencia. Pero va a dejar a la casa, hijo de puta. Bueno, ya que. Shinjiro. ¿Cómo dice que se llama esta madre? Shinjiro Aragaki. Se me ha olvidado el nombre de este man. Estufita es temachero y no hace nada por sus viejas. De este país o algo que a mí me dio miedo hacer. ¿Cómo crees? Que nada, tremendo cagado de avisbaro, man. ¿Es eso lo que esto es? Tenemos cuatro nuevos miembros este año. Las cosas han cambiado bastante desde que salió. No estoy interesado. Pienso de eso, Shinji. No debo tu poder ir a la pestaña. Mi poder no es una mierda. Shinji. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Tú le tenías que decir que siquiera un va-paso a ver si podían subir sus sigma ahora juntos. Qué asco, man. Un va-paso para ver si le podía... Madre, ¿cómo podría implementar la palabra de las palabras más asquerosas ahí? No, no se me ocurre. No le picha. Dos semanas para la próxima luna llena. Entrenémonos y hagámonos más fuertes mientras podamos. Otra pelea contra un jefe. Me pregunto a qué nos enfrentaremos esta vez. No voy a mentir. Soy emocionadillo. Con Kiko y Ori cerca, las conversaciones serias empiezan a parecer una broma. Hablando de Kiko, ¿ha vuelto ya? Supongo que no. A lo mejor he ido a comer algo por ahí. Para verse... Eso, eso. Pero... No dicho de esa forma, man. Me siento emocionado. Pero eso no significa que me lo esté tomando como un juego. Lo que más quiero es derrotarlas. Voy a guardar. Antes de que se me olvide. ¿Dónde estará Kiko? Si va a llegar tarde, al menos que tenga la consideración de llamarme. A ver, ¿con cuál? Tengo en plan escribir un libro. Se va a llamar y... A ver, bueno. Calle, sí mejor, ¿no? La escribir y pareja más influyente de la gallada. Bueno, usted sabe que yo a veces me pregunto si yo en vez de hacer directos debería grabar. Tipo, man, con esa clase de comentarios es que a veces... ¿Me entiende? Este es más de hasta las ganas. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué me sigue con la mirada? ¿Por qué me sigue con la mirada? Ah, querés plantar, hijueputa No, no, entonces no, no, no Pensé que quería leer Al final, desde que la vi Ah, bueno, eso me sube Ah, mira, me sube el encanto Me dice que me va a subir el coraje Bueno, pero él Me rehuso a pensar que en la escuela de David Se comunican como gente normal Yo soy el único raro No le creo Tu generación no está podrida Solo tú, playo, no le crea No, no, esta gente fue al mall San Pedro Playo Este maje junto Este maje junto con un grupo de no sé cuánta Otra gente fueron al mall San Pedro, weón Qué valor Ya Vámonos a ver Éramos tres, weón Esos son al menos tres, weón Acuérdense de esta línea Que la persona a alguien más que te confíes Te traición es horrible Acuérdense 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 de esta línea Cuando probablemente en el 14 de febrero Se me junte el ganado otra vez Yo sí lloraría del perro miedo Había en otro grupo buscando el casino Como seis personas Pero eran de otro colegio Tenían Hasta la chema Como que hasta la chema Ya bueno que es mejor perdonar y olvidar Qué sé yo Es que lo soy Te digo que no seas tan payaso Es que yo soy el plata Oh no way ¿Es solo va a terminar así? Oh, es ocurre cada vez Pero son tan buenos a dejarte a ti Tengo que saber cómo se termina Vamos a ver más la próxima vez, ¿ok? La chema del colegio Pero es que ya fue Aunque fue un martes a las 2 de la tarde ¿O qué? Es que ya fue un martes a las 2 de la tarde Buenos días Me parece miedo Yook es algo raro últimamente Poco, sí Desde me lo he notado He estado pensando mucho En la existencia de la tártara Y toda la pesca ¿A quién le importa? ¿No crees? Apaga Van a estrenar Infinity Igual en el canal 5 Ya, tema de mejor Con la única persona que va a subir el vínculo Es con esta madre Me fui donde no era ¿Dónde era? Ah, el santuario Aquí Aquí, ¿no? Ah, no Ah, con el gordo Esta película de mierda Hasta ahorita la vi Claro, yo estaba buena ¿Cómo que hasta ahorita la viste? También es que usted la ve Años después Y quizá le quita un toque la emoción Pero, ¿me? Estaba buena esa película Me has llegado Justo a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? Tengo el estómago llorando de pena Pero, vamos a saber Pues me gusta más que Endgame Es que Endgame es muy larga, man No, sale ya Elvis Callate, ¿no? No, sale ya Él se salió corriendo el baño Estaba cagando El maestro La forma de decirlo, supongo Hey, come on It's your job to laugh at the gourmet king's dumb jokes I don't get it I was fine up until a minute ago Then suddenly I felt sick Jarvis no puede hacer perder Callate, man Callate, que si usted tuviera a Jarvis Le pasaría llorando de la muñeca, man This is a trial This is a trial I have to face before I'm reborn anyway If I want my place in paradise after this world ends I have to prove my worth It'd mean a lot to me if you considered Coming to paradise with me too Jarvis has stream Había May Había Habían streams que se hacían con ella, ¿verdad? Tipo, hace no mucho Me refiero Que empezaron a banearlos y todo Es que una mentirosa copa de ella Ojalá, madre El verdadero uso que hay que darle a la ella, ¿verdad? Puta tendencia Qué bueno que desapareció Una ella que es stream Esa, esa es a la que me refiero Tipo, madre Qué exagerado Como quieren meter ella en todo, güey En todo lo que no lo necesita, digamos Las hortalizas que plantean la sorteada Ya se pueden recolectar Ojo Sombras de todas formas y tamaños Me dan mucho cague Me pregunto cómo acabaron teniendo ese aspecto Vamos a ver ¿Por qué hablo en otro idioma? Nuestras habilidades son inexplicables No todos pueden adquirirlas Si seguimos sin saber Qué provoca el despertar de los poderes A pesar de todo Estaríamos perdidos sin ella, ¿verdad? Un día supongo Las habilidades de nuestras personas son increíbles ¿A que sí? Poderes secretos que solo nosotros tenemos Mora un montón Una pena que no podamos contárselo a nadie Como los perfiles de OnlyFans comía Qué puta Bueno, vea los bots Me imagino que ¿Cómo era esta teoría? No me acuerdo cuál es el nombre exacto Del internet muerto O una estupidez así Que básicamente Al fin y al cabo termina siendo una IA Que se responde entre sí Y mae, metes a Twitter Y literalmente es eso Terrar avances increíbles Los increíbles avances No playa Yo tipo A ver Sí No Obviamente está al lado De la gente que lo utiliza Para estupideces Pero vea Vea Para los juegos Sin más Por decirle algo Vea el DLC Es literalmente magia Esa mierda Skynet ¿Se llama así la teoría de eso? Teoría del Ibai Metal Gear 2 Man, literalmente Metal Gear Solid 2 Básicamente Literal es eso Voy a ir a A comer acá Para que me suba la hora Se ha traído increíbles avances Se seguirá trayendo Pero la gente piensa IA igual Alexa Es que es uno de También Es uno de los avances Al fin al cabo Para mayor o para mejor ¿Me entiendes? Tipo, ve que ahora Hasta los putos teléfonos Les van a poner la cochinada De eso No, aquí no era Donde yo podía venir En mis tiempos Ya lo traía No, idiota Me refiero Aceleración por hardware Para IA Ah, puta No está el otro Bueno, ahí Mi iPhone no tiene Ok Google Normal que no lo tenga Sí, sí Lo de la nueva generación Exacto Creo que sube Todavía no Es que está salvo Y así se ha terminado Tendréis todos Toda la fuerza de Lorenz Y la regla de mano derecha Pues borro la pizarra Espero que hayáis tomado apuntes Porque esto cae Cae en el examen Dentro de dos semanas Noto los hombros más ligeros Y puedo borrar la parte superior De la pizarra con facilidad Será por haber ido A los baños públicos Hay un buen masaje En la bañera de hidromasaje Ah Nos lleva a mi siguiente pregunta Cuando los chorros de burbujas De aire De una bañera de hidromasaje Te dan Te dan el cuerpo vibra ¿No? Este fenómeno Tiene nombre Yori ¿Cuál es? ¿Cómo iba a saber yo eso? Efecto fluter En la puta Había escuchado eso Hacer referencia A las pequeñas vibraciones Afectadas O sea Generadas Perdón Por las interacciones Entre el flujo de aire Y otras fuerzas No solo los baños De hidromasaje Tienen beneficios ¿Alguna vez habéis sentido Picor después de bañaros? Tomar un baño caliente Mejora la circulación Sanguínea del cuerpo A medida que sube La temperatura Los vasos sanguíneos Se dilatan Y eliminan toxinas El calor estimula La secreción De histamina Y que provoca picor Los baños calientes Son maravillosos Pero hay que tomarlos Con moderación En cambio El agua tibia Ayuda a limpiar la piel Me voy por las ramas ¿Abrir los libros? ¿Qué putas? Ahora este mal No sé si Alexa Cuente con ella Solo es un chatbot Con voz Tío Un chatbot No es teóricamente Bueno Es que no sé No sé si Alexa Bueno putas Que ni idea Alexa sirve Sin conexión a internet Si no Para mejorar circulación Los baños fríos No tengo idea Yo la verdad Sirve para los games Playo Hágase La vara esta Que pone una tina Llena de hielo O se caga Para que se hagan las games Debe trabajar en ello Eso es cierto Sí Creo que no Es que quién sabe Entonces Ni idea Se nos congela El choco El chocorrol ese Yo me baño Con balde Así que no sé Playo Y llene Llene de hielo El balde Revier el ice bucket challenge No Buenas tardes Escaleras Te agradezco mucho El consejo del otro día Aunque no tengo nada Que ofrecerte a cambio Espero poder devolverte El favor Algún día Creo que por fin Me he acostumbrado A enviarte mensajes ¿Quieres que volvamos A casa juntos? Seguro que no Me voy a grabar Huevos Le faltan Puedo asosar Por la zona de tiendas Quería echar un vistazo En la librería Dele Me he acostumbrado He estado buscando Esta edición de collector's Edición de collector's Por forever Esta es una colección De ilustraciones De la manga de shoujo Que leo Y incluso tiene un set De nuevas historias Dentro No he pensado No me he acostumbrado En una barra de tiendas En una barra de tiendas En la sección de novela No puedo estar viendo El diálogo Tranquilo Y me he encontrado Y suena la parte Los personajes son geniales. Los personajes son tan realesísticos. Es como si realmente existen. Mi permiso mensual es 5,000 yen, así que no es suficiente. Incluso si salgo mi dinero de mi comida. Pero voy a conseguirlo, no importa lo que. Solo necesito esperar hasta el próximo mes, o el mes después. O... Voy a conseguirlo a la vez que me gradué. Necesito esconderlo así que nadie lo verá. Por favor, no se compren por alguien más. Se los tengo que comprar yo, ¿verdad? Comprárselos, planos, no me alcanzaron. Te creo que tengo como 12,000, una vara así. Costaban 18,000. No, todas, todas iguales. Eso sí, hay que meter medias al bóxer. Debería de retirarse de la vida, la verdad. ¿Qué piensas ahora, eh? ¿Qué piensas ahora? Ah, Blancovo se le alcanzaba, pero es que Blancovo sacaba como 300,000 por palacio, si no es que más. Aquí soy un... Pura mierda. Siento que Chidero me tiene cariño. La puta perra madre. Me acabé mi línea de crédito y salió el GoFar Ragnarok. ¿De quién lo manda, güey? No entendí que tenía que ver el Gears of War con el Ragnarok, pero que hay de cada quien, ¿no? Bueno, ¿de dónde vamos? Si quedo aquí, sé que solo quiero volver a la biblioteca y mirar esa colección de ilustración de nuevo. El ripack del GoFar, pero en fin, David Barr, yo creo que había gente con problemas corriendo el juego en gráficas de 6 GB, para que lo tenga en cuenta, por aquello. He acompañado a Chidero a una parte del trayecto y he vuelto a la residencia. Tipo, algo así leí. Creo que el juego pedía como mínimo 8, pero no estoy seguro. Tipo, sé que en tarjetas gráficas de 4 de VRAM directamente no abre la versión de Steam. Hay un mod que le sacaron. Si lo corren a Play 4, lo corren a mi PC. Ya, el Play 4 tiene más VRAM que usted, güey. 95% de descuento en las ofertas de diciembre. Ojalá, madre, pero no. Malas calificaciones, según sé, no es por el vendimiento. Es por lo de Play, sí. El vendimiento, man, probablemente es el mejor port que han hecho. Sin exagerar mucho, digamos. Sí, sí, sí. Es demasiado bueno el port que hicieron. Tipo, ahora me estoy viendo un video de un Mac con una 3060, la de 12 GB, jugándolo en 2K. En Ultra va como a 50, por ahí, FPS. Que tenía Memory Leaks. Yo no he escuchado nada de eso. Tipo, yo más bien he escuchado que todo bien con el rendimiento, digamos. Con FCR 3 a 90. Sí, por suerte es el 3.1. Entonces puede usar DLSS y el escalado de la generación de frames de AMD. Con el 3, madre. Al Cyberpunk le pusieron el FCR 3, güey. Aunque es una picha que no sirve. Con Vsync. Que, madre, cuando usted lo activa o lo quita, tiene que reiniciar el puta juego, madre. Le pusieron la versión más mierda. Luego de, madre, como un año esperando que se lo pusieran al puta juego. Voy a tener que soldar la RAM a mi GPU. Ya vengo. Creo que en Espacios tiene la placa base de la GPU. ¿De qué verga habla? Pero sí va muy bien. Tipo, como le digo, bien más jugándolo. Como una 3060 playa a 2K. Y a 2K nativo en Ultra. No llega a 60 FPS. Pero va por ahí unos 40, 50. ¿Me entiendes? Tipo, sé que juega 1080. Cero problemas va a tener. Siempre estás la madre serena. ¿Acaso no te arrepientes de nada? Qué mero cruciedad. No he querido decir nada. Ok. Aunque haya tiempo, la próxima luna llena será mejor que lo aprovechemos bien. Entrenar a Torre Tartar es una forma de prepararse. Cuando te sientas con ganas, no no es impedirme que me den a ti. Ok. Lo que yo debería hacer es... Eh... No sé. Vea el del test. ¿Cómo? Su Ryzen 7, 5,000... Eso, el 7700X le iba a 56 grados y me lo dije. They plan you. Y eso que a esa generación le cuento que también es... ¿Cómo se llama? Es potente. Eso es básicamente que el juego no está haciendo casi que ni picha con el procesador. En resumen. ¿Qué le iba a decir, madre? ¿Sabe dónde uno se arde, madre? Tipo, vea, mi gráfica ahorita está a 72 grados, ¿ah? Madre, una 4090 ahorita perfectamente estaría como a 40... 45 grados por ahí. 50 a lo mucho. ¿La serie 7000 eran todos hornos hasta que estaban hechos para eso? Sí, literal. Yo creo que es por eso el diseño que tienen. Que es como... Que tienen como vara salida, digamos. Que no es el típico diseño como cuadrado. Sino que tiene como... Como varas raras. Tipo, si usted ve a los procesadores, son rarísimos. Seguir leyendo la novela es insuficiente. De la 4090, esa madre sí está... No, pero Playu, toda la serie 4000. Vea las temperaturas de toda la serie 4000. Playu, es estúpido. Las buenas temperaturas que tiene Saban. Es absurdo. Sí, sí, toda la serie. Revisa las temperaturas de la 4070. La 4070 Ti y todas estas balas. Madre, tienen unas temperaturas súper buenas. Tipo, la que más destaca es la 4090 porque es la más potente y tiene... Madre, no pasa de 65 grados, ¿me entiendes? Tienes tantos volúmenes. No. Y... Ella se lo pierde. Si solo le diera una oportunidad, sabía que vería lo que es interesante. Tienes que tener para arderme. Revise para ver. Para ver si es motivo. Y la escritura es tan unica y poética. No puedo ayudar de que se acercie. Recomendando algo a alguien es una cosa muy difícil, ¿no? Bueno, gracias por lo tanto. Me aprecio que te mostrarte intereses en ese libro. Ok. Creo que voy a leer un poco más. Ok. Ufff, termineé todo esto. O sea, ya no sube, eh? No, ya no sube, eh? Puntada mierda. Toma entra por muy rápido. Me da sabiendo que te opinas sobre lo siguiente. Pues entonces, buenas noches. Ok. Ok. tengo que ir a buscar a unos mamapichas al tártaro entonces hace años que no pruebo chocoroles playas yo no se ni que es eso ya vengo más toquecillo rapid chocoroles ¡Suscríbete al canal! 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 Aguantense que me voy a hacer un huevo Madre, que fue ese mero texto que mandaron ahí Pronto, que voy a hacer algo Voy a poner el otro micro, a ver, sabe Espera ese momento Y me llevo el teléfono ¿Sabes cómo lo cambiamos de propiedades? ¿Dónde está el teléfono? A ver, ya Ahora sí, ya aquí los tengo A ver, que fue el mero texto que hice Estaba contado Y madre, que pereza me da leer desde el teléfono La verdad, yo lo iba a leer, pero discúlpeme Pero me da demasiada pereza Ay, mala mía, aquí el Dobris Ahí, madre, no sé, perdón ¿Qué más pusieron? ¿De qué era el Jacobonario? ¿Qué mierda es el Jacobonario? Ok, ok Madre, Jacobo, por esa misma mierda es que ustedes, madre No solo le dieron vuelta, sino que no lo quieren en su choza Se burlaron de usted cuando le encontraron los condones La caja de condones sin abrir Eh, madre Y por eso también le quitaron a su hija Por esas playadas Y por eso también Blancovo la puse Y usted no Por ese tipo de mierda, madre Ve a Hazard, que es el que está enculado Que le están dando la vuelta Con otros siete calipichas, madre Yo he incluido en esos siete Qué puta este, madre ¿Dónde de mierda ellos ahora, madre? Ahora el ave de Mariana tiene un callate, madre Mi hastro te va a matar Ya no tienen un callate, mejor, madre ¿Hace dónde se va a matar? Man, literalmente estoy agarrando las sobras Porque mis tatas se fueron a una fiesta Me dejaron mamando Lo voy a matar, yo Güey puta, no puedo hacer sobras ¿Anda con el headset? Sí, yo estoy en la cocina Realmente me estoy haciendo la comida ¿Por qué? ¿O qué? A ver, satúralo, así Así no parece, o más Así está bien O un toquecillo más, ¿qué opina? Se vale sacárselo del culo Pero playo, ¿y si no quiero? Si no quiero, ¿qué? No lo escucho, más visual, el volumen No lo puedo saturar más, güey No lo escucho, el micro que me va a dar De cara de ficha Mi hijo satúralo, yo lo satúralo Decídase, madre, ¿qué quiere o qué? Qué puta, no tiene nada claro Parece una guila allá, madre Qué puta vida Cabrón, lo estás prendiendo Y usted cómo sabe Usted cómo sabe que eso es lo que estaba pasando Porque le gustan ese tipo de cosas Y le gustan las primas No sé, me parece medio sospechoso Que usted sepa eso, güey La verdad, caco ¿Para qué le voy a mentir? Madre, si está Ahí está el microondas, ¿sabes? Por si se va toda la gran mierda Porque este jet set es inalámbrico Como podrán saber Surco no es prima Madre, ¿por qué pone? Pero surco no es prima ¿Por qué no lo pone enojado? Ey, ¿por qué lo pone enojado? Me refiero Ay, yo me cago en la puta Quitaron el agua, madre Yo me voy a matar Venga, hay un helado, madre Espera, ¿dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está acá? Surco, aquí es torres Ay, pensar Ahí donde usted lo ve en Jacob Es funcionario público ¿Se dan cuenta? Y luego nos preguntamos ¿Por qué las cosas están como están? Y es que le hambre a gente como Jacobo Así es Es por eso Que las cosas están como están Ese es el verdadero problema De esta sociedad hoy en día Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, madre? Madre, casi sale la comida volando Por algún motivo, ¿no? Es ahora que la comida medio se resbala del plato Me lo saqué del microbanda Así va con impulso Y casi salen los frijoles despichados ¡Hue puta! ¡Hue puta! Que ya voy para el PC Ya voy para la malvada Uy, fue puta Que así llegó la cocina prendida ¡Huea! Ya, ya lo sé Aguantense ¿Cómo no puedo enumerar el auto? ¡Me mamá, pichas, man! ¡Ay, man! Yo salvaré este país, madre Ese, no, este no, güey Este me toma brete Saturarlo La historia de mi jefe y el compa Y mi compa Joto Fue hecho en una institución federal De funcionario público A funcionario público, ¿no? Y eso es saber cuántas veces más pasa, playa Saber qué tan común es No, idiotas ¿Ustedes vieron lo de Didi? ¿Vieron lo de ese hijueputa? El gringo este Que el productor de Biggie Y toda la mierda ¡Mae! Mil botellas de aceite De bebé Le confiscó el FBI ¡Mae! Imagínense que Imagínense No No hay término legal Para lo que el maje decía Tanto así Que el juez se refirió A las fiestas del maje Como Freak off Freak off Güey, ¿cómo que? No lograron Encontrar un término legal Adecuado Y tuvieron que Ponerle un nombre raro, güey La mera existencia De Jacobo En el Senado Es un crimen Contra la humanidad Mae Mil Putas Botellas De aceite ¿Ustedes saben lo de generado Que tienen que hacer? Tipo Es que eso es de Directamente de cadena perpetua Lo de ese hijueputa No hay ¿Cómo se llama? No hay abogado Que lo pueda salvar Llegaba a este punto Madre Madre Quilofrid Vuelvo a mandarlo Hace un rato Ahora sí Ahora que ya estoy En la vara esta La reserva De la roca No, es que lo es Es cosa seria Saúl si lo salva Y no sé yo Me parece que es más fácil Es que No, ¿sabe por qué Saúl no lo salvaría? Madre Los violaba Y sí Los Los y las A todo mundo Y eso Lo grababa Y luego Usaba ese video Para chantajearlos Bueno, resulta que el FBI Ahora tiene acceso A esos videos Así que básicamente No A ese madre Si es cierto Que a nadie Nadie lo salva Ahora si es cierto Que Que lo tiene Al hijueputa Y ya va siendo hora Madre Hijueputa Parásito Gracias A ese madre Es que tú Para que está muerto Lo suficiente dinero Todos se salvan Sí y no Porque la opinión pública Muchas veces Tiene algo que ver Tipo La gente que tiene Tanto dinero No los arrestan Así porque sí Y no les niegan Pagar fianza Múltiples veces Porque la gente Gana relevancia Y por ende Proceden a hacer Crimes sexuales Ah no Ese hijo de putadillo Lleva haciendo eso Desde los noventas Playo Tipo El Bueno El Tata Ese madre Se untaba Con un gángster De Estados Unidos Creo que era También Toda la mierda Es de la familia Del madre Ya la mierda Pero Didi Desde siempre Es como la situación Esta de R. Kelly En Estados Unidos La misma vara Desde siempre Se habla mal Del madre Desde siempre Todo eso Pero y saber Que hizo Que enojó A alguien Con más poder Que él Y ya Hasta ahí Le llegó El asunto Que literal Así es como Suele funcionar Toda esta mierda Toda esta esfera De gente de poder En el momento Que se empute Alguien Con un poquito Más de poder Que usted Hasta ahí Ya llegó Ahí ya Lo meten Preso Tau Hay 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 No importa Más este diferente también, gracias por el retismo Todo eso, que no lo había visto Ah bueno, que se va a caer el directo, que bueno Que bendición Que dicha Claro, me escuchan, estoy o no estoy Esto vale nada que vuelve, mal, ya me cago Si me meto en directo ¿Será que carga? Si Que puta, no vuelve la mierda esta ¿Por qué no reconecta, güey? Ni en Youtube eso ¿Por qué no reconecta, güey, ni en Youtube? Mira si, en Youtube si esta Reconexión exitosa Ahora, alo Ah, puta, porque no escucho Bien ¿Me escucha? Ay, ya, 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 si Pero ya esta, alo, alo Si, alo No se si pusieron algo, man Pero para reiniciar el chaterino Me va a matar hasta el Twitch se me laquee A playa, se me acaba de caer el directo, tipo Acabo de volver No mal, recargué chaterino Y no me sale nada del chat Esto es también Recargué y lo que me sale es esta picha Lo recargué, reinicié No me estuvo mal, güey Esto es tan carepicha No, güey, perdí la audición desde los 3 años Que bueno, güey, que dicha Ojalá pierda la voz Esa picha, pura calidad Ya había dicho Ahora, ya me cargó Ah, no, ya, ya, todo bien Bueno, Jacob, ¿escuchó la vara que dije de Didi o no? O desde ahí se me había caído Porque yo ni cuenta Si escuché, ah, bueno Ah, bueno, entonces Se lo dejo ahí de tarea Pero si quiere investigar Esto es un tema, lo dejo, hijueputa Pasado de burger, eso lo diré ayer Mi madre no joda Tigo, no sé por qué yo, pero en general No se describió así, yo creo que si, si no ponga el himno... Creo que el mate tiene para que le salga la mención de esa vara. Pero el paquete... Ah, el de Jeff vino mal. Muy tarde, pero provecho. Gracias. 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 Aquí está. Lo encontré. Este... Ah, playo. Yo creo que me salió, pero por aparte. O no sé si lo vi en el mismo directo. No me acuerdo, madre. Pero que se le rompe la silla, no sé. Qué pe... madre, pobrecillo. they se le rompe latawa. Don't pour. Ay... bot... Les decodis. el tamaño de ese ее agave. Qué drásticos jealous pe decline. oh my god she's so fat don't say that's my cat she's not fat her primordial pouch hangs low she's fat no don't bite me why'd you bite me don't do it oh lord have mercy they drained me it looks like me in the last one wait, I'm going to have a person there I'm going to go with the gatos mortals I'm going to go with this man ¿Qué te voy a decir es un secreto? Esto es solo para tus ojos, ¿vale? ¿Qué? Este mundo va a terminar pronto. Toda la humanidad va a ser completamente deslizada. Pero no te preocupes, nos vamos a recrear como un nuevo país para los sobrevivientes. Parádez. Bueno, ¿crees que eso solo te arruinó tu mente? ¡Qué nervioso! ¡Sí, qué nervioso! Bueno, no te arruinas tus pantas o algo. Estoy tratando de comer un hambúrguer aquí. Pero es todo bien. Te lo abro. En Parádez, todos tienen espacios y figuras perfectas. Y son como flores. ¡Ay! ¡Puedo finalmente ser renacido en un cuerpo valiente! Pero si no hacemos algo, vas a dejar detrás cuando el mundo termina. Y no quiero que eso suceda. Así que, ¡vamos! ¡Vamos a Parádez juntos! No lo hagas porque eres mi subjeto, ¿vale? Hágaslo porque somos... Por ser mi subjeto, ¡perdón! ¿Por qué es mi subjeto? ¡Eso es tipo de puta! Nivel 7. Es el de nivel más alto, creo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si factoremos en el enemigo, el enemigo de los productos, ¡uh! Se viene a $132,000. Puedes ponernos a un banco, ¿verdad? No mencionar, vas a tener un desconto, ya que te estaré referiendo a ti también. ¡Te eres un hombre sueldo! ¡Vamos a poner una sexta! Este hijo de puta gordo. ¿Escuchas? Eres el escucho con esa boca sincera de tu! Solo quiero compartir tu feliz eterno con vosotros porque me preocupo de tu alma Tengo que ir a repenar en tu nombre ¡En nombre de la fe! ¡Emergencia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a salir un rato, volver tarde ¿Puedo pasar tiempo con la madre allá? Está el menú limitado ¿Qué hace él aquí? ¿Necesitas ayuda? Sé que el director tiene buenas intenciones Pero muchas veces no sé cómo reaccionar a sus bromas Y tampoco me gusta eso de fingir que no lo he oído ¿Qué debería hacer? Actúa con normalidad Sé normal Aunque no sé cuánto contará Si ojalá cambiara de tema y hablara de otra cosa Como las cosas han estado tan tensas Había pensado en animar el ambiente Así que voy a contaros todos mis mejores 10 chistes Es una de las indulgencias del director En cuanto a si sus chistes son graciosos o no Sería inapropiado por nuestra parte hacer esos comentarios en su cara Tendrás que acostumbrarte Intenta ignorarlo si se pone muy pesado Literalmente lo tenés a la para Estufa llegando Estufa con los chistacos que se manda de vez en cuando Voy a pasar el tiempo con la maestra No sé si sirve de algo realmente Ya he descubierto dónde estaba el error Ah bueno, para cocinar Esto sí me da aunque sea un hito Buenas tardes Bien, esto debería ser suficiente Hace un programa en la televisión el otro día mostrando cómo hacer los chistes de la maestra Slicar contra el grano Marinarlo en sauce Y luego cocinarlo lentamente a una baja temperatura Voy a reclamar mi orgullo hoy Solo esperas Buenas tardes Buenas tardes Y luego Estas en la charge del grano y domicilio Lechpo yo salteo con Yukari Muy dulce y dulce Mucho mejor que la última vez ¿Vale? Esto es lo que estoy capaz de Sabía que lo podías hacer si lo intentara Hehehe Tengo que te guste también Tu cara en tu cara No lo puedo ayudar Pero no me lo sabía Cuando empezaste a volar Fuello salteado, que hijo de puta más delicada man Oigo a la gente hablar ¿Te has enterado de lo de esa gente que encontraron inconsciente hace poco? Parece que la mayoría eran parejitas ¿Intentaban hacer suicidios dobles o algo? Aunque eso es descansar eternamente junto a tu amante Tiene un lado romántico Como Romeo y Julieta No sé, hay gente más estúpida Quita, quita, el romántico no tiene nada Ha aparecido parejas inconscientes ¿Será cosa de la luna llena? Pues a ver Tengo que ir al tártaro a sacar gente de ahí Ahora que me acuerdo Han subido de las dos personas que entraron inconsciente Seguro que muchos dejan de ponerle los cuernos a sus parejas de ahora en adelante Después de todo, uno era hombre y la otra era una mujer En las circunstancias, la mal de incriminatorias en mi opinión Necesito tu ayuda otra vez Tienes tiempo Espero noticias tuyas Vámonos Vas para acá, se te apetece Delear Igual en este no va a subir Voy a ir a ir con alguien más Pero bueno Ya que Te has enterado de lo de las parejas que se han contagiado de apatía En mi clase no se habla de otra cosa No tengo idea de por qué están atacando a parejas en concreto No es que no tiene sentido Acá se forma parte de algún plan de las sombras Igual encontramos algo cuando investigamos O sea, mejor que no nos desanimemos ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Ojalármelo Hay un niño llamado O sea, hay un niño llamativo que pasa el rato O sea, que pasa el rato por el santuario con el que he estado hablando últimamente La idea es verle de nuevo mañana Si no tienes nada que hacer, puedes pasarte a conocerlo Ok Ok Opre trajeado Que ocupaba encanto, ¿no? Tipo ¿Ahora sí puedo o no? Caramba, qué guapo eres Ah, bueno ¿Te interesará participar en una campaña promocional que estoy haciendo? ¿Aún vas al instituto? En este caso quizá Si te entrenara Está murmurando algo Parece que me encanta Le ha llamado la atención ¿Quieres que todos tus sueños se hagan realidad? Pues no dejes pasar esta oportunidad No te demas a saber Me salió la plata de una vez Me cago en la puta Entre nosotros dos No se lo digas a nadie Conmigo podrías hacerte rico 100% garantizado Necesitas 20.000 yenes Verás como tu inversión se multiplica por 10 No, por 100 Lo mejor es que no tendrás que mover un dedo Ganarás una pasta Gansa mientras duermes Dame los 20.000 yenes Y yo me ocupo del resto No tengo mal Es suficiente Pues nada Hasta aquí llega nuestro trato Qué hijueputa Me voy a ir a... Creo que voy a ir a la tartar Voy a salvar a la gente de esa Y yo creo que se iba a formar plata supongo Todos estos suertillotes me tienen de malos ¿De qué hablo? ¿De qué hablo, Yervin? Ahora que lo pienso Elizabeth ha dicho De unos huéspedes que sanan a tártaro Toparás con desaparecidos que vagan por la torre tártaro No puedes rescatar a los desaparecidos después de la luna llena Así que salva a quien te encuentres lo antes posible Cuando rescates recibirás una recompensa en la comisaría al día siguiente Ok Preparar a los desaparecidos Ve al... Voy a pedirle consejo a menudo para rescatar a quienes vagan Ok Marvellous I'm looking forward to it ¿Pero los desaparecidos? ¿Pero los desaparecidos? ¿Pero los desaparecidos? ¿O solo me dice de uno en uno? ¿O solo me dice de uno en uno? No ¿Pero los desaparecidos? No ¿Venga usted? 5-14, playa de Jerby con quien se está jugando. Que hay alguien aquí, son, que ya venga. Gracias por ver el video. Ya estoy. Lo bueno es que Jerby hizo la prisa y él se mató. ¿Cómo mierda se mató, güey? Jerby, vi que es malo para todo, güey. A ver. En esta planta dijeron que puede que haber alguien. Pero, ¿me sale marcado o no? O literalmente, tengo que ver al hijo de puta. Nos tienen miedo. Cuando el nivel de su fita sea significativamente superior al de los enemigos de la planta, huirán de él. O estarás de lujo de buscar cofres del tesoro sin obstáculos y de explorar con mayor eficiencia. Que son unos pura mierda, básicamente. Dos cacaos, dos biches estos. Saltó al vacío, creo, pero yo lo entiendo. Hilo necesita mucho skill, no lo entendería. Esa madre, callate, mejor, madre. Ah, para ser el que hace boxeo, ese es de los que menos pega. ¿Qué pasa si tengo que mejorar el arma del madre, pero no? 20.000 yenes. Ah, yo creo que por allá si me encuentro un TP, me voy a ir de la 48 o por ahí. Porque si tengo que buscar a todos los hijos de puta, no jodas. Tipo, en 40 y tantas plantas, o no sé cuántas son. No, como en 30 y algo, es tontero. Y yo estoy desmiendo que dirían algo, digamos. O sea, qué pasa. O sea, eso sí es de nivel pichu. Qué puta, aguanta bastante. A ver, no he probado yo lo con este mal. Ok, no es de balear. ¿Físico? ¿Físico tampoco? Pero no es de vino ni verga este ma... Más bien resiste ataque físico ¿Qué será de Vilmae? ¿Este? ¿Tampoco? Creo que me lo quiebro a este, bromae Sí, fue puta, 500 No sé, ¿esa habrá que verga este Vilmae? Porque cuando uno ocupa no salen, no sirve putas Eh... Tepes, güey Ah, bueno, nada más subir a la siguiente planta Amoleto de viento Es verdad La operación para salvar a Yamagishi era una verdadera broma Hay una sombra Una sombra Me preocupa es nada más el unidireccional este Que... Va a volver Y de ahí ya me hago TP a la... Bueno, aunque este paso Creo que voy a llegar a la puta... Mierda, 48 Sin... Sin querer No 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 Tampoco mucho más arriba sino de la 48 a la 53 decían alguien cerca debe ser una de estas personas desaparecidas que acabaron aquí de la planta 50 el cagabón de esta vara es que no es como momentos que no puede subir o bajar las plantas a gusto digamos que esta mierda es nada más para arriba como esperado mis habilidades son mucho mejor incluidas para las líneas de frente es negro, vamos a ver para qué p*** sirve por lo menos voy a ver vender algo de ese aunque si no estoy jodido para la inversión esa que me debe ser Cryptobroyo igual que Jacobo f*** a la mierda pero cuál era el... era este p*** el daño de luz grave pero solo a uno a ver es... a ver es de corte este no? si me los quiero ver ahí está la hija de p*** estoy seguro de que había alguien aquí mirad bien porfa no sale marcado tipo o sea si o si tengo que encontrar a la hija de p*** vamos a ver vamos bueno vamos un pal看一下 vamos un palo vamos un palo El de la moto tenía una vara de que me curaba todos los puntos de salud de agua entre gestos. Tenemos plata. Creo que tengo, pero literalmente me quedo pobre. Aunque capaz si la recompensa es buena de la que alma de aquel. ¿Qué pasa si es lamentable? No sale la jugada esta. Debe ser de las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento cuanto antes. Volved a la entrada con cuanto podáis. Bienvenido de nuevo. Así que rescataba a una persona desaparecida. Pero ahora se puede quedar aquí, pero ya la llevaremos fuera cuando llegue el momento. Y no, vámonos ya. Solo eso venía. Oh, hola. Uy. A ver. Tengo la ama de esta, que en teoría sí sube de nivel. Quizá no pienso que no suben de nivel. Salgordo que tampoco sube de nivel. Creo que no tengo nada que hacer en el día. Pero sí, sí que tengo algo que hacer en el día. La recompensa de esta vara. ¿Ahí que hay más gente? Ah, vea. Sí, están estos dos. A ver. A ver si la recompensa sale rentable, por lo menos. Muchas cosas que no nos cuadraron. Es que me imagino que estaba ahí señalado. Madre, para esa cochina. Aparte de agradecimiento, yo también esto. No puedo ofrecerte mucho para encontrar lo que necesitas. Vea, me quedo pobre. Literalmente, todo por... Venderte estas mierdas. ¿Cuánto salen? ¿Cierto? Sí, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Es un acuerdo. ¿Esa es la probabilidad de sufrir golpes críticos? Esa yo creo que sí me lo guardo por aquello, porque eso parece que sí está bueno. Quizá me quedo con algo Luego tengo que farmear más Pero bueno Me vienes a reventar demonios Parece que Maya quiere jugar A Innocent Sin Online conmigo Siento que podemos estrechar lazos Gracias a la persona Ayer fui al gimnasio De hacer ejercicio Tengo agujetas Pero estoy masadísima Literalmente Jacobo un día después de ir No hay nada que no Que no cure Que no cure un chute De endorfinas, verdad Que dolor La verdad es que solo fui Porque estaba enfadísima Con ese capullo Que desgraciado Eso tiene pinta que va a ser Que suba un vergaso Ahí está los tres Perdona Perdona Hoy no me he lavado la boca Con jabón Quería decir que estoy picada Con un tío ¿Te acuerdas del señor El hijo de puta? Pues cometí un pequeño error En el libro de calificaciones Y venga a tocarme las narices Se supone que tienes que dar ejemplo Me dijo Calla viejo roñoso Se cree mejor por ser profesor de historia ¿Y qué caso no sabe quién soy? Soy Maya Es historia de mierda Si el señor empieza a jugar esto Voy a meterle en la lista de ignorados Tú tampoco puedes hablar con él Te aguantas Ok, supongo Esta mala cara Nivel 6 De todas formas No creo que el señor Tenga ordenador en su casa Según Según que usa Un abaco Como buen profesor de historia Que es Me parto Y me mundo Mucho mejor Creo que me va a dar una ducha No te preocupes No te voy a dejar No voy a dejar Que ese vestuario Me hunda Tatsuya ¿Por qué me dice Tatsuya? Le digo ¿Qué puta es esto? Sí, líder Supongo Pero ¿dónde salió? Pero no hay nadie ¿Qué pasa a todo el mundo? Ah Parece que Kiriki y Sanada no están Así que habrá que ir a Tartar Con otro momento Me enteré Me enteré temprano ¿Sabes? Creo que hoy me meteré temprano en la cama Porque al final siempre me acuesto muy tarde Junpei Esa había llegado a una asombrosa conclusión La Tartar no tiene cima Tejor así que se le dio la olla Su cerebro ha alcanzado su límite Y no va para más Realidad de una idea interesante Casi filosófica Sí, ¿no supondría un problema para nosotros? Supongo que sí La Torre Tartaro sí que tiene una cima Vamos a dejarlo ahí ¿Qué habrá en la cima de la Tartaro? Si esto fuera una novela de aventura Seguro que habríamos algún tesoro Habrá una piñata gigante Y cuando la rompa saldrán chuches Y aparecerá un cartel en el que ponga felicidades Habéis superado a la Torre Tartaro Sí Tiene que ser eso Quizá haya algún tipo de dispositivo Que alguna vez lo destruyamos Haga desaparecer la Torre Tartaro El chat se detiene Debería estar ahora para subir Ah, bueno, no estaba aquí en la de No, no, eso no No, no está Qué picho Bueno, ahí va Ya me debería subir Y creo que sí, de hecho Ah, ya no su... Puta, bueno, no sé No, no, creo que no sube Puta intelecto Cómo cuesta subirlo En este puta juego Bueno, tendremos otra misión Dentro de una semana ¿Es correcto? A ver a qué nos enfrentamos esta vez Continuaremos yendo a esas misiones Hasta acabar los ocho sombras restantes Seguiremos órdenes a ciegas Para fortalecernos en la Tartaro Peleando contra sombras Y más sombras Llevo un tiempo pensándolo Siento que Kirillian Nos está ocultando algo Dígale, ¿no? Qué sé yo Tomada cinto para empezar la clase de hoy Hada, hada, lo hada, día Esperabais ver a la profesora Terabuchi Pero ha tenido una emergencia La sustituiré en la clase de hoy Vamos a aprender un poco Sobre la magia natural No es muy diferente Del paganismo Del que ya hemos hablado La magia natural Es obviamente La magia que obtiene Que obtiene su poder De la naturaleza Su forma de su poder Será probablemente La herbología Perdón Los hechos usados En el calendario Son otra forma De magia natural Ya que tienen que ver Con las estaciones Algunos sí conoceréis La radiestesia La radiestesia Que utiliza un péndulo O un bastón Para encontrar cosas bajo tierra Es también una forma De magia natural Se utilizó por primera vez Para detectar fuentes de agua Ya son suficientes ejemplos Por ahora Pasemos a la mentalidad Adecuada para la magia natural Primero debéis reconoceros Como parte de la naturaleza Y aceptar su poder Dicho de otro modo Pensad en la humanidad Como hacedor microscópico Dentro de la cosmología Cosmología del universo Esta mentalidad Se basa en el concepto De los cuatro elementos clásicos Los antiguos magos Creían que Creían que objetos Que compartían Un elemento común Reaccionaban entre sí Y ahora aún Acabo innumerables Experimentos Para intentar demostrar Su hipótesis Sobre la naturaleza ¿Estás prestando atención? Espero que sí Hacemos una prueba Para ver si estáis escuchando Si el cober cae Y tendrán mal augurio Ok Me tocó a mí Para variar ¿Qué magia de forma natural Se utilizó Para encontrar fuentes de agua? ¿Radiaste de sidera o no? Corriendo al tema principal La oración se considera Parte integrante De muchas otras O sea De muchas formas De magia natural Una característica De las oraciones De la magia natural Es que muchas Alaban a la diosa De la tierra Se enlaza con el concepto De magia natural Como forma De invocar La bendición De la naturaleza Con el tiempo La magia natural Se volvió Se convirtió En ciencia natural Sin embargo Se perdió Un elemento clave En dicha transición La noción De que el tiempo Es controlable Controlable Perdón La magia natural Prohíbe el uso De hechizos Que vaya en contra Del flujo normal Del tiempo Sus practicantes Creen que la magia No debe desafiar La naturaleza Así siguen Las leyes naturales Incluso hoy Ok Claro es que esto No me sube El intelecto Como 2005 Con ninguno De aquí Vamos a subir No Con nadie Sube El puto Cosa de este Chamaco Está apenas A nivel 1 A ver Cómo sube El chamaco Que estúpido Es que el que más Tengo es el puto Guardo Ediondo A veces Voy a ir a hablar Con el francés A que el Ediondo A ver O para desbloquearlo Nada más O a ver Si quiera Ya me sale La clase de arte No hay nadie Ah bueno No El trancel No está Vale Con Este Madre Que se yo Me voy a farm Nada A ver No está De verdad El siguiente Yo sube Me imagino Que no No olvides ¿Puedo hacer un estudio en nuestra escuela y me encontré algo extraño? Hace 10 años, muchos estudiantes han dejado de venir a la escuela por algún motivo. Ellos se parecen que no se pierdan. Pero encontré algunos registros que sugieren que no se sientan. ¿Sabes algo sobre eso, Fuga? ¿Me? Um, no realmente. ¿Sabes que fue un tiempo hace mucho, pero... ¿No parece que te parece desprecioso? De lo que he escuchado, esto no es la primera vez que las sombras aparecieron. Espera, ¿estás diciendo...? No sé, pero me preocupo. Y no estoy tratando de hacerle problemas o algo. Pero Kirijo-senpai se hace un poco extraño cuando alguien trae Tartarus. ¿Eso? Solo quiero saber qué pasó en ese momento. Y si no tiene nada que ver con las sombras, entonces bien. ¿Estás bien? Lo entiendo. Bien, veré lo que puedo hacer. Oh, eres tú. Bienvenido de vuelta. Las historias sobre los perdidos han llegado al instituto. Me da a mí que hay una sombra que ya está poniéndose en marcha. Nuestra teoría sobre la luna llena era correcta. Cada vez se vuelve todo más interesante. ¿Estás hablando de Halo? Porque estaba jugando con Yerby, creo. ¿Sale en la sala de mando? Búscame ahí si quieres ir a la sala de altar, ¿no? Búscame ahí si quieres ir a la sala de mando. Oh, voy a pasar un poco de esta noche. ¿Te gustaría que volvieramos a tomar té? Dele. Probar otra mezcla. Resulta que es una de mis favoritas. A ver. Aunque para allá debería sacar... No, no. Eh... O sea, al menos limitado, vea. Voy a ir a ver si ya por una puta vez logro subir el... ¿Cómo se llama? El intelecto, vea. No fui xboxer, por suerte. Ya nada más en la del 360, vea. Las mejores consolas que he tenido. Todavía no sube, huevón. La puta madre. El intelecto. No. Más esta, sí. El control 360 está bueno. Sí, yo probé el de play ahora. Pero los de Xbox sí me gustaban más antes. Espero no pillarte mal en este... En vez de no pillarte en mal momento, necesito que hagas un favor. Puedes venir a verme al sitio de siempre. Sin te estar pidiendo, te ayuda siempre. Pero te lo agradezco, ¿verdad? Cuando te venga bien, Fushimi. Ok. Tengo seis, ya. Perdóname. Puede que sea causa perdida, pero aún así... ¿Causa perdida o qué? Sí. Me da miedo ir sola, pero si tú vienes también... Aunque... Alguien no haya... No tengo que ser más optimista. Venga, ok. Te lo voy a tener que comprar, Lleva. Puchini. Dicen que nuestras clases de materiales no han sido pagadas. Sí. Estaba totalmente estupendo en la oficina de la facultad. Justo ahora. No. Me llevo la plata ahí. Con razón ha conseguido tan rápido. Pich. ¿Senpai? Intenta recordarlo. Tiene que ser un malentendido. Sí, sí. Creo que eso, también. Claramente recuerdo dar el dinero a la profesora. Tiene que ser algún tipo de error. Mira, asegúrate de que lo tomes. ¿De acuerdo? Me aseguro que es emocionante tener mucho dinero, pero mejor hacer algo antes de que todos descubren. No te preocupes. No nos vamos a decir a nadie. Espera. ¿Tienes que yo...? Uh... Los... 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 No me haces nada. Hay que hacer algo, no te preocupen, supongo, para que se calen. Siro está a punto de llorar. Tengo que hacer algo al respecto. Noto que Siro confía en mí. Es dramática la hijo de puta, no es para tanto. ¿Y yo le puedo comprar ahora a esa o no? Entiendo que no, ¿no? Bueno, me imagino que será en el momento. ¿Qué tal el día? ¡De la mierda! Esta alma es este. A ver. A ver, ya ahora tengo la plata. Lo que te comenté la última vez. Puedes ganar un pastizal invirtiendo únicamente 20.000 yenes. A ver, ok. Menos 20.000 yenes, qué duro. Con eso me vale. Te llamaré cuando hayas amasado una fortuna. O sea, ya no me va a llamar. O sea, ya básicamente ya no me va a llamar. Voy a ir a bretear, de hecho. Voy a bretear porque no seas tan caro de regalar. Ya que estoy. Bueno, creo que pagaba un poco de más. Vea, de fijo lo peor es que el puta coraje me va a subir yo creo que no. El coraje de mierda me va a subir y el puta intelecto que llevo intentando día subirlo no sube. Bueno, no subió tampoco. Una semana queda ya, ¿no? Justo. Si. Paros. Eso creo. Buenas tardes hoy. Lo percib Connecte con el cualvote nuestro compreso, no. first time. La próxima luna llena está al carlo, ¿tienes todo listo? Cuento contigo, debería aparecer el 7 de julio a medianoche dentro de 6 días, la cantidad de incidentes ha comenzado a aumentar ahora que se acerca la luna llena, no bajemos la guardia. Ok. Empezamos a hacer una visita. Nadie parece que vaya a subir, a ver a la tienda de ancianos porque hace rato no vi. Uno a ellos no les puede comprar, no es nada más, si o no, vamos a ir aumentando el vínculo y ya está. Ok. No te pareces, Sefita, a ver qué. ¿Serás...? ¿Qué? Sí, sí es. Siento que pronto se fortalecerá la relación, ok. Adelante, lo ha subido, la siguiente operación será el 7 de julio, eso significa que va a ser un combate especial del festival de las estrellas. No. Toma el maravillado, la verdad. Necesitas ayuda, a ver. ¿Te has enterado de lo de las parejas...? Ah, sí, eso ya lo había... Sí, no, eso ya me lo había dicho, ¿no? Sí. Como recordarás, me encargaba de apoyarlos antes que Yamagishi Me preocupaba que mi manejo de la espada se hubiera deteriorado Pero parece que la memoria muscular sigue ahí y sigo igual de capaz Está más subida, güey Tantas cosas que desconocemos de la torre tártaro y las sombras Pero al menos ya sabemos cuál es el día de la próxima operación Así que podemos prepararnos ¿Cuánto sueles prepararte? No me preparo, la verdad De verdad, seguro que es buena idea Creo que el líder debería estar al menos algo preparado Ah, sí, de puta ¿Qué le pasa a Yuka? Es como si quisiera fulminar con una mirada de Kirill Cierto ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado? A lo mejor se comió el último bombón de Yuka Este madre Pero nada más como que me recordaba qué estaba haciendo No, no, no ¿He plantado brotes? Sí Sí, nada más como que me dice lo... Me recuerda a mierdas Vale a bretear porque está jodido el asunto Vea el poco de gente, todo hecho una verga por ahí Necesito plata Y la verdad que me da pereza meterme en la Tartara Vea, ya me subió el puto coraje y el estúpido intelecto no lo creo que suba Quiero tener mínimo los 18.000 por si la maestra... Por si ocupo pagarlo yo, digamos Y eso es lo que sube el vínculo ¿Crees que arre conmigo? Ok ¿Sube el vínculo? No, no sube el vínculo Ah, pero está el club de arte Aguante, aguante, aguante Quiero dejar esa vara desbloqueada aunque sea Porque hace rato estoy por sacarlo y no sale la vara Cuidarte en esta gente Pinta el mundo a color A ver Acá está la maestra Ah, eso me ha desbloqueado el... Bueno, ese maestro también sabe como un confidente Oh, sí, él es el que te hablaba Ah, así que él es el que, ¿eh? He escuchado mucho de ti de Yamagishi-san Estamos buscando nuevos miembros para participar en nuestro club Así que te mencioné Estoy muy feliz de que decidiste ir a pasar por tu propio Y, um, un Keisuke Hiraga Feliz de conocerte Eisuke Debería ser el que se presentara a ti, Keisuke-senpai Tú eres el líder del club, ¿no? Sí, yo estoy Aún lo mismo como siempre Yamagishi-san está vuelto Y ahora tenemos un nuevo miembros Quizás debería ser un poco más activa aquí Espera, ¿no eres un tercer año, Hiraga-senpai? ¿No tienes exames de entrada? No, yo, uh, no te preocupes de eso Hey, ¿tienes un ojo para la arte? Digamos que un poco, supongo, pero no Eh, pues quizás llegaremos a aprender una cosa o dos de ti Te reunirnos como este no es solo una coincidencia Debería ser la fecha Vamos a hacerte firmar, ¿no? No solamente me ni en el club ¿Cómo que es el destino, tipo? Tampoco es para tanto Yo soy tú Tú eres yo Tú has establecido una nueva voluntad Puta Tú vas a tener nuestra bendición cuando tú elegís Para crear una persona de la Fortuna Fortuna Ok Club de Arte Ok Justo que lo sabes, solo los miembros de clubes pueden entrar en esta sala Así que no olvides de poner en tu formación de registro El club de arte se encuentran en tuesdays, wednesdays y tuesdays Pero no nos encuentran en los días después de las exámenes Deberíamos estudiar entonces, de cualquier manera No tienes que venir todos los días Así que, solo intenta aparecer cada vez y después ¿Quién hubiera pensado que tendríamos en el mismo club? Ok Lo haré todo procesado Me espero que te pintara con ti ¡Papá! 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 Pero no te pongas nervioso Si no, puede que acabes paralizado Intenta estar lo más relajado que puedas Um... By the way ¿Has estado llevándola a cuenta de las fases denunarias de todos los meses? Sí Por eso eres nuestro líder ¡Papá! ¡Papá! Voy a irse al menú limitado justo ¡Papá! 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 Ahora sí ¡Papá! ¡Papá! ¡Tampoco Me cago en la p... Tampoco menú anxiety Oigo la gente a hablar No creo no se me lo intento llevarme a la De cita al boulevard Shirakawa Así es, el boulevard Shirakawa Fijo que tenía segundas intenciones Que es un putero Acabamos de empezar a salir Y ya me asquito, tiene una mente muy sucia A lo mejor debería cortar con él No quiero terminar como las parejas de las que se De las que se cuchichea Ya sabes, de las que aparecen inconscientes Pero ahí tiradas Como ya debí saber, existen muchas teorías Al respecto a la autora Murasaki Shikyu Que la novela de Genji la escribió otra persona Que Murasaki Shikyu era un pseudónimo compartido Hay quien sugiere que Sama era un alienígena del espacio exterior Una teoría intrigante Seguro que ya habéis visto su retrato Impreso en los billetes de 2000 yenes Ya que estamos con el tema de Murasaki Shikyu Tengo una pregunta sobre la novela de Genji No recitarás el cuento de semejante mudante de la princesa ¿A qué cuento se refiere esta cita? Y responde Échame una mano Sobre el romance Correcto, facilísimo El mundo de esta frase se refiere al mundo de las relaciones y el romance Por lo tanto se le dice que no le da cuentos románticos delante de la princesa Sin embargo también puede dársele una interpretación más actual Y entender que se refiere a la sociedad o a la humanidad Tened en cuenta el contexto que se os proporciona a la hora de leer En fin, pasemos a lo siguiente Ok Me parece encanto, vean Me he olvidado que no podía ir a estudiar esta mar A ver Por lo menos todo sube Ah, vean Con los viejos, sí No entiendo su razón Pero si... Si realmente pasen con esto Si pierden ese árbol Sería como perder nuestro hijo de nuevo Nada de discutir, no hay que dar tantas vueltas ¿Qué raros están escritos estos diálogos? No sé cuál Nada de discutir, por favor Nada de discutir, por favor No hay que dar tantas vueltas Nada de discutir, supongo Sí, ok Sí, ok Sí, ok Seguro que todo era bien Anímese, no le puedo decir nada ¿Ves, querido? Eso es exactamente lo que dije Si sigues llorando todo el tiempo ¿Qué piensan tus admiradores? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! No te hagas la gracia de esta vieja 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 Cinco, ¿es? Ah, no, seis Ok Si, vea por otra vez, ¿no? Mi esposa siempre estaría feliz de ver a un hombre tan hermoso Aquí, toma esto para cuando te hagas Un kitsch me ha metido pan frito en el bolsillo Ok Deberías saber que en esta época de lluvias pasadas y hojas verdes se puede encontrar una presencia humana en el tártaro En la tártaro Si bien muy debilita, lo mejor sería que te dieras prisa si quieres salvarlos Madre, pero es que no hombre, salía un veragazo y desvara la verdad De poder desvara ponerme a revisar tantos pisos, ¿de qué? Estoy pensando en cocinar algo Yukari podría obtener una nueva habilidad pronto A ver, sí, sí Gracias Estoy pensando en usar el cabello en la cocina para hacer un stew de crema He oído que es saludable desde la hoja a la coja Así que voy a seguir y usar toda la cosa Como puedes ver, he hecho mi trabajo He hecho mi trabajo ¿Has llegado preparado? ¿Has llegado? ¿Has llegado? Voy a comerlo He vuelto a mi juego después de hacer ese sauté perfecto perfecto Y esto no será ningún problema Ok, menos de hablar, más de cocina Yo manejo el plato principal con el cabello Entonces, ¿qué tal si empezaste con el rato y cosas? Ok He cocinado con Yukari El guiso cremoso es increíble de lo más suave Crema de repollo Ok Ufff, estoy agotada Hemos hecho corto trabajo en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustó la comida de hoy? Mmm Oh, lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste en realidad Finalmente Tengo que hacerle que decirlo hoy Hey, recuerdas lo que dije la primera vez que cocimos juntos? Que lo haría tan delicioso que no podías ayudar a decir yum Estoy bastante duro, ¿sabes? No Pero tengo que decir Es bueno ver el rato en la cara de alguien cuando están comiendo algo que realmente le gustan No es solo para demostrar a mí Es que realmente quería ver ese rato de nuevo Me está ligando Me está ligando Me hace una comida estupenda yucar y sonríe con ternura Personalidad Maestro de sanación reduce el coste, ¿verdad? El coste de puntos de energía o de experiencia, lo que sea, de las habilidades de recuperación al 50% A la puta Características de combate Son efectos pasivos que se activan automáticamente durante batallas Cada miembro de tu grupo tiene un conjunto único de características que irán estando disponibles conforme vayas fortaleciendo vínculos Se adiciona la opción estadísticas en el menú triángulo para obtener más detalles sobre las características de combate de cada miembro del grupo en relación con la teurgia Ok Gracias por hoy Vamos a hacer esto de nuevo cuando tengas tiempo Ok, vamos a correr y a tenerlo limpio Me imagino que puedo desbloquear más varas con esta misma madre Juta, porque la madre habló como... Weón, le salió súper grave Sabes que en pronto habrá luna llena, ¿no? No te entran los nervios Eh, ¿qué va? Qué calmado eres siempre, escaleras Supongo que tenemos que seguir lo pase lo que pase He lanzado en todas escaleras, creo que no nos queda otra, tenemos que hacerlo sí o sí ¿Usted qué cree, güey? Mira, nadie sube acá Fuca ¿Cómo que Fuca? Shigiro también está y Yuko Creo que para subir el vínculo con aquella madre sí que ocupo la plata Esto está madre La verdad es que estoy aprendiendo a cocinar, pero aún ando probando cosas No creo que pueda cocinar nada comestible y tampoco quiero hacerte perder el tiempo Si me presto a llevarlo a lo mejor... No sé qué, pero ocupo coraje Fuera de serie Oye, necesito, creo que voy a ir a la biblioteca, necesito, madre, no, ¿dónde puedo ir a la biblioteca o no puedo? ¿Dónde mierda se supone que está? Sabe, sabe. Ok, está aquí al fondo. Necesito subir la mierda esta de... de intelecto pero comala ya. Beneficio de ser un esclavo de Jefesos, le da un Prime gratis, güey. Tras lidiar que una serie de problemas difíciles en el mundo... ok. Fue puta más dichoso, güey. Puta, no sube la mierda, güey. Gracias por la sub, playa. Los 17 meses, ya. Realmente ya lo sabrás, pero la siguiente luna llena será el martes de la semana que viene. Seguro que aparece algún tipo de sombra. Preparate, Messi, güey, puta. Vilnes suscribiéndose dos años después de bretear. Y porque le dieron... ¿Cómo se llama? Y porque es con Prime, que si no, no. 10% de descuento, güey, puta. No me dieron nada, si no, fue que pagó Prime. May, yo ahora estaba viendo, may, qué barata está la sub de... con la mierda esta del September. Está como un rojo, güey. Y está... ¿Cómo se llama? Los seis meses de sub, están como ocho rojos, creo que era. Una hora, sí. Ah, bueno, ya puedo ir a... Ya me suscribí. Playo, nada más así contando, hijo de puta. No quiero que... No es para que se suscriba. Mamá vergas. A ver qué picha se llama. Ya no le cuento ni picha. Pero ni mierda, le cuento ya. Vengo aquí. Está el hombre trajeado. ¿Puedo hablar con el maestro que me va a estafar? Está buscando malas noticias sobre tu inversión. Oh, malparido, ¿no? Yo también como pensaba. No es posible tener beneficios, pero necesitaría 10.000 yenes adicionales para que remonte. ¿Estás dispuesto a añadir ese dinero a la inversión? May, todavía no, porque la verdad es que todavía estoy pobre. Tipo, está jodido el asunto. Me compré un ser en Amazon y me compré unos audífonos por unimar. Taza cierra tres meses y me costaron nueve rojos más. No tiene vergüenza, hijo de puta. Así se lo digo. Huel puta muerto de hambre. El número de perdidos ha vuelto a aumentar. Esta vez parece que muchos de los nuevos casos implican a parejas. Tal vez las víctimas de las sombras cambien en función del momento del año. ¿Qué tiene que ver julio con parejas? ¿Sabes cómo funciona este reproductor de DVD? Había pensado en usarlo en algún momento. Ando modo oro, modo cojo, tal vez playo al chile. ¿Cómo que? May, ¿cómo que? Taza cero a tres meses. O sea, tipo. May, eso debería ser. May, le deberían de quitar a la tarjeta simplemente. May, por eso. ¿Cómo que nueve rojos a taza cero tres meses? Nunca he usado taza cero para probarlo. No, pero yo vaya. May, metas a la página de Intelek y compre un USB de estos que son de... May, los que cuestan dos rojos. Taza cero, a ver. A dos años, sáquelo. May, no hay huevos. No tiene huevos de sacar de esos. Los de Bluetooth. ¿Cómo que USB Bluetooth? Tengo una compilación de los mejores combates entre leyendas del boxeo. Seguro que ver técnicas profesionales nos ayudará en batallas. ¿Vean DVD? Ah, vean, me sube el coraje. Eso también es capaz. Ah, no. Yo decía USB de... D, de... Mande. Estas bichas. Vean, está todo hecho una mierda. Madre, estas bichas. Esa que está en las últimas. Pero ese también capaz de sirve. Llave maya. Sí, como donde se me ha instalado el DayZ. ¿Qué es? Casi de mirar un solo golpe. Puedes ver cuáles diferentes son en los niveles de top. Y no solo son dos luchos, son todos los luchos. Están todos tienen su propio estilo luchado. ¿Qué tipo de luchado es tu favorito? Sí, es emocionante ver cuando alguien está en una discapacidad, pero ellos pueden instaurar las tablas con un solo golpe de golpe. No lo vemos mucho en matrimonios amatorios, porque llevan la cabeza aquí. Pero K.O. son una de las partes más emocionantes de boxeo. Ahora que los veo de nuevo, puedo ver que hay mucho que aprender de los matrimonios profesionales. Además, cuando lo hago aquí, tengo alguien para discutir cosas con. Hacemos esto de nuevo la próxima vez que estés libre. Este es el ya no la... No sé cuánto lo tiene, ¿o qué? ¿O cuál es? Lo había contado de milagro, güey. Tengo mensajes, a ver. No, me caen las putas a mí, güey. Esperando por honestarte. ¿Quieres que vayamos a algún sitio juntos? Si no, siento no haberte lo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. OnePlus 7 Pro, lo tengo desde el 2022. ¿Por cuál OnePlus van ya? No, es que no, a mí lo único que me suena es el Pixel. El Pixel sí salió el 9, hace no mucho, ¿no? Por el 12, no seas tan carepicha, güey, con razón. Ya no daba. Seas tan hijo de puta. ¡Qué desesperación! Menos mal que sigue estando el libro de ilustraciones, pero no le alcanza. Sigo preocupado por el dinero desaparecido. Espero que sea un error. Es triste pensar que podría haber un ladrón en nuestro instituto. No te preocupes, no ha sido un ladrón. Quizás se arrepienta. No entiendo, no te preocupes, no ha sido un ladrón, supongo. Tienes razón, no puede ser. Como miembro del Consejo Estudiantil no debería hacer acusaciones. Sí, debería seguir tu ejemplo. No deberías escuchar mis preocupaciones en tu día libre. ¿Te parece bien si te invito a algo como agradecimiento? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! Ya usted queda montado con otro nuevo. Total, su mamá ni cuenta. Se va a ver que se nos rinde. Ando 10 para la luna llena, aún no me imagino qué tipo de combate será. Inventemos, o sea, intentemos ir lo mejor y lo mejor posibles, ¿ok? Ando un J2. Por eso le digo, play, yo qué cuenta se va a dar. Si más bien va... Si pues sumamos, eso va a ser como si... Madre, saber cuál teléfono, saber si... El iPhone 16. Pregunto cómo será la próxima sombra. Seguro que es más fuerte que todas las que hemos enfrent... A las que nos hemos enfrentado. Nunca ha tenido un cel con huella, a la puta. Tal vez sigue con... Con la vara esta que uno hacía como patrones. Como con el dedo. Como rayando, digamos. Jajaja. Mitsuru Kiriyo, ¿dónde está la maestra? He leído la mayoría de estos libros. Has venido a buscar un libro. Los de esta sección son un tanto complicados. Algún libro para leerle. Si le deseas esperar prestarte uno de los de mi colección. Si. A ver si acaso me sube el puto intelecto. A ver si acaso me sube el puto intelecto. No me puse mucho miedo en los libros que he traído. Solo tomé lo que me dio a mi atención. Me disculpe. Debería haber preguntado qué preferencias eran antes. Si no me interesa preguntar ahora. ¿Qué tipo de libros normalmente lees? De pelos. Novelas, manga, libros de texto. Oh, lo veo. La leyenda es la base de la conocimiento, después de todo. ¿Estás interesada en las humanidades o las ciencias? He incluso visto libros sobre la arte y la arquitectura. En cualquier caso. Es bueno ver que tienes una gran cantidad de intereses. Incidentemente, los libros que he traído hoy. Son cosas como biografías y libros de historia. Puedo atestar que son todos los libros valientes. Estas más accesibles también. Espero que los encuentres a tu gusto. Oh, Dios mío. Estás realmente rompiendo las páginas. Estoy impresionada por tu foco. Mi intelecto ha mejorado. Estos pelos son unos libros de autoayuda para gente con cultura. Solo que sí cuesta conseguirlos hoy en día, man. En verdad ni puta, eh. La verdad nunca he visto un libro de pelos a la venta. Pero ya me entiendo. Estos son muy quietos juntos como esto. Gracias. Eso se hizo para una noche relajante. Bueno, entonces. Es hora de volver a nuestras habitaciones. Buenas noches. ¿El Cinema 2000? Sí. Eso sí era así. Eso sí era un cine bueno, man. No como la porquería esa de Cinepolis, man. Imagínense el gran día. Es correcto. La de mariposas que tengo en el estomano. Es como justo antes de un gran partido. Ahora sé cómo se siente sanada antes de subirse al cuadrilátero. Callate. No, 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 sabe? No idea. Algo para ti. No. Me voy a dar Steven, puta. No, no, me ha dejado aquí. No y no, no. Todo sigue siendo peor, ok. Yo pensé que había traído algo más Steven, puta. Estoy bien. No sé con quién me conviene pasar el rato, man Pues sí, mejor nada más voy a estudiar, en verdad Para subir el... Para ver si logro subir el estúpido intelecto de una vez Y vengó todo el p*** directo intentando subirlo y no podía De lo que vendían de comida en Cinemagalli era una caja de cigarros Marlboro Plague Plague, manjar idiota, qué p*** Bien, pues p***, hasta que por fin, inteligente ¿Cuánto ocupaba para salir con la Mitsuru esta? Qué ocupaba un pergazo, man Manjar de gente que va a ver cine, pero 3DC, wey Los que van a ver películas, de verdad Para los que van a ver una película muda de esas todas m***as, wey Que ni gracia tenía, ni que era una porquería Y uno se pide esa hora, aunque sea para disfrutar algo Si perdemos, los perdidos invadirán la ciudad, ¿verdad? Hay que ganar, cueste lo que cueste ¿Quieres ir a la Torre Tartar luego? No Sea mejor que mañana haga que te quedes en la residencia por si acaso Si tienes que ser preparativos, hazlos antes de que acabe el día, ok En la vida de una persona responsable, plan, yo dije De esa hora, ¿se acuerda? Madre, como varias veces ya he dicho que yo no Que yo me acostaba tarde, dormía mal y me levantaba tarde Bueno, pues ahora lo que cambia es que, madre, duermo medianamente tarde, duermo mal y me levanto temprano, nada más Eso es lo que cambió Entonces eso es la única diferencia real Qué p***a, madre, yo no soy... Mis disculpas, supongo que soy la hostia, y aún así estoy pensando en mí mismo ¿Qué tal con tú, entonces? ¿Estás teniendo un buen tiempo? Eso es bueno de escuchar Chamomile es conocido por sus propiedades relajantes Así que tal vez eso está haciendo su efecto en ti Yo... En realidad estaba un poco preocupada de que te quitar. Aparentemente, la opinión popular es que estoy difícil de abordar ¿Hm? Estamos bajando en snacks Tengo que pedirle a mi staff para... En realidad... Oh, no importa Aquí, déjame darme otra copa ¿Lo amanezaron por dormirme y no trabajar por cinco horas en un día de pago de doble? Que era medida libre ¿Qué? Como en un sábado, ¿lo amanezaron por no bretear un sábado? ¿Por qué se lo pierde? Me metieron warning un domingo Este domingo, ¿qué pasó? 15 de septiembre, qué putas, ¿qué ven? ¿Qué tal te encuentras hoy? Estoy bien Alivio de que digas eso, se nota que eres el líder Vamos a tener una reunión rápida sobre la operación de esta noche Así que vuelvo a la residencia justo después de clase Y ahora, ¿ya se la quitaron? ¿O no? Voy a decir que la vara Metí para trabajar el día libre Y no he dormido ni ver que estoy sin cor... ¡Ahhh! ¡Qué idiota! O sea, usted se puso para bretear Yo pensé que era que... Que era que de la nada, nada más de tirar una... La vara, tipo, de que se equivocaron, ¿me entiendes? No, sí, mamapichas, usted, playa Un completo idiota, hombre ¿Qué mamapichas? ¿Y qué le quitan durante tres meses o qué? ¿Se imagina que le quitaron bretear desde la choza? Que... Todos los días, le tengo que ir al... Le tengo que ir a la oficina Le tengo que ir a la oficina ¡Ey! ¿Estás bien? Sí Parece que nuestra hipótesis de la luna Era correcta ¿Dónde está? 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 Lo conocí de la perdida en peores Llego Llego Ahora entiendo por qué En peores... ¡Ugh! Ahora entiendo Si me pegan otro onda con maradona, Dima Mientras no soy un idiota Mientras no está pasando lo de los parejos ¿Dónde está pasando lo de los parejos? Mientras no ponga pa bretar otro domingo Mientras no ponga pa bretar otro domingo Más Estás escuchando acerca de él, ¿verdad Fuca? Porque si es para pichasearlo Si ustedes lo echan de ese brete por idiota Ay, ¿qué es lo que pasa con ti? Ay, ¿qué es este enfermo? A ti sí te suena, ¿verdad? Fuck, ahí va la gente, ya sabes No, pero este no hay ¿Por qué Dios no me hizo millonario En lugar de adicto a las tetas? Perdón, pequeña crisis No, no es entendible No tienen que pedir perdón Yo creo que todos aquí pensamos lo mismo No son diferentes de cualquier otro hotel Las habitaciones son un poco más... Exóticos, eso es todo Vamos a ser un putero No sé por esto Las exonjones, ¿qué llaman? Ay, mira tú, Yucatan Eres un niño a veces ¿Qué? ¿Quién te llamas un niño? Ok, bien, vamos Estoy reservando un lugar en la linea para la operación de hoy No hay objeción ¿Puedes simplemente hacer eso? Entonces, ¿quién va a tomar la lead? Ah, eso lo vi, Platt, ¿sí? Que en Amazon ya no va a haber work from home Pero yo creo que eso es en Estados Unidos, ¿no? También aplica acá Porque yo creo que Platt, ¿no? No tienen campo O sí Para meter a todo mundo Que se te quiebretea aquí en Amazon En las oficinas Ah, para Costa Rica también Si me voy a seguir cinco días Busco otro brete May No hay campo Por eso, por eso No tienen dónde meter a toda la gente Pero eso sabe para qué lo hacen Para que la gente renuncie, Platt Son unos carepichas Porque no le quieren pagar de más No, 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 Platt Yo solo lo hacen para que la gente renuncie Según usted, ¿no? Son unos carepichas Y quieren recortar costos Pero no quieren pagar Toda la mierda por despedir a alguien Unos malparidos son Yo me apunto sí o sí Bueno, pienso quedarme en el banquillo Ok A ver ¿A quién más puedo llevar? Sí, ¿qué le puedo decir? Sí Sí, puedes hacerlo Ok Sí, no quieren pagar cesantías Sí, no Son unos carepichas Eh La Mitsura Esta Aquel El Yori Este Que mínimo paguen más de ocho tejas Si no, jalo Si no, no jalo En la normal playa Es que Qué duro que No sé, madre No sé, madre Qué estupidez, vamos Me lleva a esta madre Es que esta madre tiene hielo Pero este madre No me acuerdo que tiene Me va a llevar a este madre Que la última vez no me lleva a este madre Vámonos ¿Estás listo? Espere, más bien Me muteé antes de este momento Que ya vengo yo Sonido de la madre No sé, me va a llevar a esta madre No sé, me va a llevar a esta madre Yo también me lo lo toco No sé, me va a llevar a esta madre Bueno, yo también me lo toco No sé, me va a llevar a este madre Gracias por ver el video. 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 Algo tiene que ser débil, o algo le tiene que ser efecto, digo yo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué era lo que decía? Ah, aumentó todo. Dinero pichazo Ah, ese man no la tiene, que picha El que casi la tiene cargada es el man que se ha hecho una picha Debería de tener un kit a miedo todavía, no? Bueno, dos tengo Por falta que el efecto secundario, que sería que la probabilidad baja le diera miedo otra vez Ah, que hijo de puta amanecio, man Solo tengo un kit a miedo, man Este man puede curar el miedo también ¡No! ¡No! entre 17 y 13 si se puede ¿De qué está hablando? ¿Puedo generar? 12.000 de XP, ¡jue puta! No puedo aprender más habilidades, elige la que quieras olvidar, a ver, daño de viento medio a uno nada más, entonces cámbiamelo por este. Alguien me contó por ahí, no playo, eso no se puede, no sea cerdo. Lo tenemos, fue puta sala más peculiana, bueno habitación. O sea, la puerta del baño es de lujo, seguro que por dentro es igual. Porro, porro siempre, oiga, ¿por qué este espejo no tiene reflejos? No sería mal tener un espejo tan grande, pero el diseño no me convence mucho de nada, el RTX se cayó aquí, ah. Madre, no juega que se me va a ir a la mierda este otro control también. Oye, eso, oh, estoy usando el control que tiene Drift, aunque no parece, ¿no? Un momento, porque estoy escuchando una barra rara en el análogo y la verdad que no. Madre, yo creo que estaba jugando con el control malo. No, no, mentira, no tiene sentido. Porque con el otro, con ese control se prende el play. Bueno, no sé. Vale, piche. Entra. ¿Por qué eres un vampiro? ¿Qué? ¿Quién querría dormir en un sitio así? ¿Quién? 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 ¿Quién se me caga así? ¿Quién? La puerta no se mueve, parece que una fuerza poderosa la mantiene salvada. No puede ser, ¿por qué? ¿Se va a percibir una sombra en esta estancia? No es la misma de antes Pero ¿dónde se oculta? Digo, en el baño Debería estar en esta habitación, ¿no? Tenemos que encontrarla Aguante Para usar esta vara Ay, joder, puta Pero eso solo afecta a la vida, a la rey contra Puta No dio suerte, ¿dónde podría estar? No te he hecho tan poco No es que haya muchos sitios menos que pueda estar Este espejo es algo raro Ah, te los decía ahí Esta no es la... ¿Dónde va? ¿Qué mierda es esta random? ¿Dónde mierda soy? Si no, soy putas de ahí, pero es que no ¿Dónde soy? Se me nubla la mente No recuerdo qué hago aquí ¿Qué están haciendo? Tengo la sensación de que se me olvida algo importante Estamos viendo y por qué anda antojando Necio, madre Deja de ser picha mamá Oigo el agua a correr en el baño Una voz extraña resiona en mi cabeza Yo soy la voz de tu inciente Revela en el momento Lo que no puede ser sentado es solo un sueño El presente es todo que tenemos Empieza a perder la conciencia Sé que aún tengo cosas que hacer ¿Está repitiendo el diálogo? ¿Está repitiendo el diálogo? El futuro es solo una fantasía La memoria de la fabricación Deja que tu deseo te libera de tus cadenas Como es tu deseo Que los deseos se libren de tus cadenas Ese es tu deseo No puedo sucumbir ¿Cómo, Mai? Si no, yo me quedé igual No sé qué está intentando Corregir este Mai Se halla la puerta de la felicidad Se está refiriendo a donde está la madre bañándose ¿Con qué hablo? Empieza a perder la conciencia ¿Qué le había dicho? No lo entiendo, ¿no? Te escucho Me cago Empieza a pensar con claridad Parece que algo Intentaba manipular mis pensamientos ¿Han sido el grifo de la ducha? Si, está quedado ¿Qué fue ahí? ¿Lo que culpa tengo? Parece que también es amaneo Mai, ¿por qué? ¿Yo qué? ¿Por qué me pega? Hija de puta Yo sí La hijueputa esta Me acaba de meter un vergazo Sí Mai ¿Por qué? I'm sorry I couldn't contact you sooner The shadow is interfering with your thoughts So I couldn't reach you Looks like you two got teleported away as well The group's all been separated The enemy is still in the same room Let's regroup and then head back there Did you hear that, Yukari-chan? Yeah, I heard you Um, did something happen? It's fine Hola Come on, let's go And how about we don't mention this to anyone? Got it? Ok I'm sorry Lo siento, solo percibí esa sombra Dove tener que dar malas noticias Pero se ha levantado Se ha levantado una barrera dentro del edificio No podréis llegar así El golpe es de la sombra ese Por habernos retenido aquí abajo Voy a tratar de encontrar una manera De romper la barrera Mientras tanto Reunirse en la segunda planta Ok Ahí estás No creo que hubiera otra sombra Bien, ¿estás bien? Sí Sí, por aquí nada fuera de lo normal Te refieres a... Lo tengo, son los espejos Parece que las señales de los espejos Que están en las habitaciones Resonan con la sombra principal Si destruimos los espejos Puede que consigamos romper la barrera Ok No tengo ni idea de lo que está pasando ¿Cuál se supone que tenemos que romper? Todos, supongo Entre la 205 Entre la 204 y la 205 Probad con estas primero Ok Eh... Ok Salvo, ¿no? 202 403 Qué mierda está aquí 204 Qué mierda está aquí 204 Que miedo al Malvea Ahí un mague Que se puede hecho una picha Va a pillar un resfriado Volviendo así Pero supongo que no podemos mover nada Ahí está el espejo Lo rompemos y ya Vamos a romperlo a la... A la de 3 1, 2 Cuento La señora está cerca Pero no sé yo Si este es el espejo correcto Échale un vistazo a la otra habitación Por si acaso No he visto más vale Pero viene que curar Así que primero curámonos las espaldas Vea, ahora sí tienen reflejos Por algún motivo Un tema el ray tracing La 205 La 205 Es esta Es el espejo Un momento Hay algo diferente en este En comparación con el otro Si no Yo no Ah No tiene reflejos Si No hace reflejos No fastidies La leche Tiene razón No refleja en nuestra gloria Ahora que lo pienso Es lo mismo que le pasaba Al espejo de la habitación Donde estaba la sombra Algo le pasa a este espejo Que refleja de todo menos a las personas No sabemos Si este es el espejo Que buscamos Quiere esperar a romperlo A ver que pasa Si Ahora podemos llegar hasta la sombra A decir verdad El sello es intacto Pero con eso debería verse Tiene que haber algo Que estamos pasando por alto A ver Una señal de un espejo En la tercera planta Vamos a romperse también Focada Me dice en qué habitación está No te sé decir La ubicación exacta La señal principal Tiene muchas interferencias Ahora quiero ir Buscar otro espejo En el que no tengamos En el que no vayamos Nuestro reflejo Una de las habitaciones De la tercera planta Está bien No quedaron estos de puta Nada La hora oscura Si la hora oscura Termina así ahora Ok Este reflejo Que puta mala suerte De la hora oscura Y uno así Ese también Cuidado Aquí hay algo Madbull Ok Ya yo hice la 302 301 A ver La 303 También el reflejo Ay Espera Espera Eso Eso Cuenta 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 Ahí vi algo Aquí Pido de proteínas Ok No es eso Ah no Esa es la barbera ¿No? Tiene ese bello Ah bueno Aquí hay tres Uno Dos Tres En fin Estamos de misión Estamos de misión Esta noche ¿No? Aquí está El señor principal Ha desaparecido Con eso El sello Debería haber desaparecido Ahora por fin Podemos plantarle cara Al enemigo Tenemos que hacerle pagar Por todos los problemas Que nos ha causado Oiga Ah bueno No, no, nada No Son los cuatro Yo me quedé ¿Y dónde estará La otra madre? Pero no Me va a quedar Estás esperando detrás De la puerta Así Listo O no Eso Hue puta Tengo Varys al máximo Arcano de los amantes Es verdad No ha salido No ha salido El confluyente De De ese Arcano Al menos De momento Feliz cumpleaños De ahí Ojo Es débil Al daño Fizzy Crítico Este no Bueno no Seguro Porque el localizo Con Crítico A la Puta Feliz cumpleaños De ahí Me lo Quebró Es Ahora ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Puedo comprar la puta! ¡Mae niño! ¡Mae! ¡Mae! Nada hay que decir la verdad ante eso Puta, y lo bloquea al malpario Puta, es que este es de los aliados y los enemigos, es verdad ¡Gracias! ¡Papá tener B.A., güey! ¡Vamos con esto! Pensé en estos dos alterados o mentada, hijo de puta Por favor, estén cuidadosos, esa mista te puede hipnotizar ¡Puede el trigger! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo curarme! ¡Pasa al máximo! ¡Papreciado, apreciado! ¡Vamos a tener la línea de cubierta! ¡Voy a ir! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Tuve que haberle bajado la defensa, en verdad Hace rato con alguno de los otros, subió putas ¡No! No tengo toda esta mierda, me cago ¡Rizadora, rezadora, rezadora! A ver si no me lo tengo bien. Ataque revertido. A ver que quiere decir eso. Me cago en todo, a todos les afecto más o menos a mi. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Que mierda y con este no tengo. No tengo nada para curar ya las mierdas estas. No tengo nada. Ah bueno con una manipulación pero... Ah bueno si no. Lo que estoy haciendo es manipulación. Pensé que tenía otra vara. A ver hijo de puta. Eh... ¿Qué? Ah no es que... No hay efectivos disponibles. ¿Qué? ¿Por qué no puedo? ¿Qué efecto tengo? Que no me ayuda. En esta situación. Que putas. Vean esto si. ¿De por qué se les cubrió todo de repente? ¿Qué? 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 No, no hay una estrada. ¿Listo? ¿Qué? 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 Daño eléctrico graba a todos los enemigos y no dando resistencia. Daño eléctrico graba a todos los enemigos y no dando resistencia. Vamos a ver el éxito, un balón. No, pero no es, eso no es. Vale, el que yo usaba, si era este, este era, este. Con este ya me lo quebro, creo. 13.000 de XP, carta de los amantes me dieron también. Aumenta la defensa y presión del grupo en el próximo comparte. Ok. 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 Un poco aquel día con lo del voto, es que quede seguida de mensajes los decenas de ese día, nada más fue poniendo alguna mierda al barra, wow, no, y no escribió más. Qué chupicha, a nuestro amiguito, a nuestro amiguito, qué puta, qué habla. A ver quiénes puta son estos, madre mía. Las vacaciones de verano son al caer, tenemos que ir a alguna parte, aquí, que va a ser, viaja guay, aquí también, o qué. Parece bien, quiero ir a la playa, a la montaña, a todas partes, pero antes de eso tenemos finales a partir del martes, a la puta. Se me ha olvidado, menos mal que esta vez tenemos las vacaciones antes de los exámenes, ya llega el veranito. Son las semanas que vienen, a la mierda. Los finales empezarán el próximo martes, y acabamos de tener un examen, qué pesadilla. Quizá pesadilla no es la palabra, ¿qué enrevesada puede ser la lengua? La lengua, ¿ok? ¿Es que decía la lengua? Hablamos de la coma de juxtaposición. Seguro que sabéis lo que es, pero para que quede claro, una coma de juxtaposición se da cuando dos proposiciones están unidas equivocamente por una coma en vez de una conjunción. Segundo es para ti, Escareras. Ah, qué hijo de puta, ¿dónde se encuentra una coma de... Madre, qué hue... Qué puta voy a saber yo, madre. Como son las 10 y 30 horas mismo, o sea... Entre tiempo y ya. Madre, gracias por esta mierda de ver la respuesta, madre. Qué grande lo teatro. Es independientemente de lo lógico que pueda parecer el flujo de la oración. Las comas no se usan para unir proposiciones independientes. Esa es una coma de juxtaposición, ¿entendido o no? Si no hay más preguntas, sigamos. Ok. Recuerda de aquellas personas desaparecidas, pero dicen que ahora tienen apatía. Ha encontrado a diferentes desaparecidos con apatía, ¿crees que es coincidencia? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un derrame en este juego con los controles, ¿verdad? Eso es... No, en este juego, en el 5 me pasaba lo mismo, pero... Ah... A ver, habiendo hecho eso... Parece un buen momento para dejarlo. Debe ser otro, sí, es como por aquí. Debe ser otro, sí, es como por aquí. Otro, aquí. Ese... Man, quiero dormir, literalmente. Se he hecho una brilla. Mañana... Uy, qué puta es este menú? Ah, lo de ver la mierda social, eh Mañana lo más seguro Si prendo más temprano Porque no tengo que hacer Ni picha, digamos Mañana no me toca bretear De gratis Así que lo más seguro más temprano Pero por ahí ya lo dejo aquí Si me cuidan, buenas noches Y nos vemos mañana, hasta luego